y referido, y lo comentado por nuestras invitadas, a la que se realice un turno al final de palabra, más con la intención de recoger ideas generales y aportar algunos elementos contextuales o complementarios que no desplacar discursos. La riqueza de este panel es que veíamos cosas distintas, pero complementarias y con un eje muy común basada en la necesidad de trabajar sobre el autoestima de este cuerpo femenino real. Tenemos como invitadas a diferentes ponentes, Mariana Misa la invitamos, teniendo en cuenta la trayectoria que ella tiene como investigadora, en la actitud de la comunicación, basado en la representación de la mujer, pero sobre todo la mujer, su tesis doctoral, el álbum fotográfico, la mujer contextualizada de la familia, la mujer madre, y estos nuevos medios de comunicación que tiene su autora junto con Fidel Cresco, de una obra donde se habla de este cancho que empleaba de los blogs, la madre espera, o la espera mediática de tejidos, de recuperación de una cierta tribu para ese reto que es la maternidad contemporánea. Ella nos habla de cómo se construye este ideal de maternidad en los medios de comunicación, como a diferencia de cosas que hemos hecho en la apariencia esta mañana, estos señales belleza no son perpetuos, sino vienen de la nada, no son naturales y se multiplican en el social ambiente y los medios de comunicación tienen un discurso muy potente respecto a estos conceptos. Luego daremos paso también a Sara Urjalante, que tiene que ser la selección de la naturaleza de la humanidad en la fundación mágica de autoestima. Ella nos dará una perspectiva muy interesante y muy conveniente, creo, en estas circunstancias, que es cómo, de alguna manera, este momento significativo en la maternidad de todos los planos y de la post-macelar, de este post-partum, está teniendo una incidencia lamentablemente grave en los casos, en la asociación. En este caso del papel, las nuevas necesidades, este incremento de unas necesidades de refuerzo de esta autoestima en un momento especialmente vulnerable para la mujer contemporánea. Y por último, daremos paso a Patricia Montuic, que viene desde la clínica Montuic como especialista en cirugía íntima femenina, en el momento la primera unidad en España de cirugía íntima femenina, por ser una de las cirujanas plásticas que dan más a sensibilidad hacia estas necesidades de realización, de cambio que presentan las mujeres también en esta época posterior al embarazo. Creo que todas tenemos en común nuestro interés en, de alguna manera, hacer que este panel sirva para poner discursos que tienen puntos convergentes, pero también, y se haga la pregunta al final, de buscar propuestas e iniciativas de acción social que se puedan proponer, ¿no? Nos quedamos con esta sensación de vulnerabilidad, de desasosiego, ¿no? Entonces, nos contaste todos cuando damos las cosas como no cambiarlos, ¿no? Sin más, doy paso a Daniel Natiza. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias, antes que nada, por invitarme a estar aquí. He venido a estar esta mañana escuchando solo la segunda ponencia, que hemos ofrecido muy interesante, y estoy encantada de compartir este panel con mis compañeras, y bueno, espero que después pueda ser el envejecedor del debate y que vamos a hablar, ¿no? Yo voy a portar mi punto de vista, ¿no? De cómo se ha representado, ya no la materialidad, no, el tema sin cuenta, sino los procesos biológicos vinculados a la materialidad, sobre todo el embarazo, parte, el postparto, en los medios de comunicación, en los medios de masas más populares, ¿no? En el cine, la ficción televisiva, y acabaremos después hablando de cómo ha cambiado la forma de representarse el propio cuerpo cuando han sido las mujeres, ¿no? Primera persona, a través de la blogosfera, a través de las redes sociales, que han podido también hablar de cómo es su cuerpo. He querido empezar, ¿no?, con estas dos frases de una obra de Marianne Hirsch, que creo que lo situaba bastante, ¿no?, en lo que vamos a hablar esta tarde. Ella decía, en este libro de Finales de los 80, no hay nada que suponga más desafío el sentimiento de control que la vulnerabilidad que trae la maternidad. Y aquí me interesa mucho la palabra, es por todo, control, ¿no?, porque en este mundo donde siempre se ejerce mucho control sobre nuestras vidas, más siendo mujeres, ¿no?, y es momento en que cualquier pérdida de control, ¿no?, de apartas de la línea definida de cómo deben ser las cosas, pues eres siempre atacado en el punto de mira, ¿no?, y en el momento en que eres madre, pues hay una pérdida de control, que quiero señalar, que es una pérdida de control física propia del cuerpo, pero también una pérdida de control sobre muchos ámbitos en que las mujeres las incapacitan decidir. Por ejemplo, en el parto, ¿no?, ha habido mucho debate sobre todo este tema, pero que se las trata como niñas pequeñas, ¿no?, es decir, que es una pérdida de control en todos los sentidos. Y después también se habla de que nada compromete más a las mujeres con sus cuerpos que el embarazo, el nacimiento, la lactancia, el aborto, con la incapacidad de concebir. Por tanto, estamos en un momento en el que estamos muy preocupadas con nuestro cuerpo, ¿no?, estamos muy comprometidas con él y en el que se pierde este control que la sociedad intenta que siempre tengamos sobre nosotros, ¿no?, sobre nosotras. Entonces, hablando de estos momentos, ¿no?, embarazo, nacimiento, lactancia, aborto, sobre todo aquí del embarazo y del posparto, ¿cómo se han representado estos momentos en los medios? ¿No?, ¿qué modelos hemos tenido las mujeres? Una vez somos madres o antes de serlo, ¿no?, cuando tenemos una referencia de cómo es la maternidad, ¿qué modelos hemos tenido? Pues bueno, sobre todo decir, ¿no?, que durante muchos siglos, de hecho ahora están dejando cambiar, durante muchos siglos, la maternidad como tal, como institución, como práctica social, ha sido siempre construida por otros, que no somos las mujeres ni las madres. Ha sido construida por instituciones como la religión, la educación, el arte, y los medios de comunicación, y siempre los que han hablado sobre la experiencia de la maternidad han sido mayormente hombres, porque serían los que históricamente han tenido acceso, ¿no?, pues a los altavoces sociales, porque las mujeres estábamos ocupándonos de otras cosas, ¿no?, donde teníamos este acceso a estos altavoces sociales. Había algunos casos de mujeres artistas, ¿no?, pero además normalmente eran mujeres que no habían sido madres, ¿no?, por sus circunstancias. Por tanto, normalmente la experiencia de la maternidad se ha construido por terceras personas y no desde la subjetividad propia de la mujer. Por tanto, es un momento, ¿no?, en el que no se ha hablado en primera persona, sino como los otros creen que tiene que ser la maternidad. Es decir, que las mujeres, ¿no?, en el momento en que somos madres, no hemos sido sujeto artístico, sino objeto, donde recaen las miradas de los otros y opinan cómo debemos comportarnos. Me gusta también empezar, ¿no?, con esta idea, este es un libro mítico, ¿no?, sobre el feminismo, sobre los estudios de género en el cúmero, de Laura Muñoz, es un libro de finales de los 60, más por esa época, y es un libro que incorpora, ¿no?, en los estudios sobre la ficción cinematográfica, como siempre las mujeres en la ficción, ahora ya no hablo solo de las madres, sino de las mujeres en general, porque, luego, para comentar que las madres, pues, todavía más, ¿no?, que las mujeres siempre hemos sido construidas desde una mirada masculina. Es decir, la mujer siempre en el cine, ¿no?, en este caso, en el cine de Hollywood, ha sido, pues, objeto de la mirada masculina, que tenía el rol del héroe de la ficción, y la mujer era siempre aquella que tenía que ser salvada o castigada por ese héroe. Pero una mujer que era vista desde una mirada masculina, pensando también en un espectador posiblemente masculino. Es decir, las mujeres, de forma inconsciente, hemos aprendido a mirarnos desde un punto de vista masculino, de cómo nos ven los hombres. Y esto es así incluso a veces con ficciones que han hecho después directores que son mujeres, ¿no?, pero es un tipo de mirada que ha calado en el imaginario, de que las mujeres siempre hemos sido vistas, ¿no?, o cuando estamos siendo fotografiadas o filmadas, ¿no?, intentamos siempre, tenemos todavía, ¿no?, el hecho de estar posando para una mirada masculina, porque es así como se nos ha enseñado a vernos en las ficciones genóricas, más populares de durante el siglo XX. Esto por lo que respeta a la mujer, la condición de mujer en general, y por lo que respeta ya directamente al tema de la maternidad, pues ha sido un tema muy silenciado, ¿no? Es decir, decimos que las mujeres ya son siempre secundarias en la ficción, o han sido históricamente secundarias, objeto, no sujeto, y cuando hablamos directamente de la maternidad o de los procesos biológicos vinculados a la maternidad, pues veremos que han estado siempre muy, muy silenciados durante, ahora hablo más en concreto del siglo XX, y con el ejemplo del cine, ¿no? Por ejemplo, en el cine, que podría ser el medio más popular de comunicación de masas, ¿qué pasa? Que en el cine, donde se han explicado muchas ficciones, y las mujeres hemos sido espectadoras, hemos podido identificarnos con héroes que estaban en la guerra, con hombres que vivían todo tipo de aventuras, pero el tema de la maternidad realmente no lo hemos visto desarrollado de forma, pues, muy clara, ¿no? Y esto ha sido también, sobre todo, porque durante mucho tiempo fue un tabú, ¿no? Hablar del embarazo, del parto, la lactancia, en concreto durante, desde el año 34, 1934, hasta 1967, finales de los 60, en el cine de Hollywood, que era, ¿qué vamos a decir, no? El cine que más influencia ha tenido también en Europa, pues funcionaba un código de censura, que era el código Geis, que era un código en el que, pues establecía, ¿no? Qué tipo de temas podían tratarse, qué tipo de palabras podían utilizarse, y censuraban ya que no podía ser visto, ¿no? Y el embarazo y otros procesos relativos a la maternidad, pues dejaron de ser representados. Aquí, pues, solo se utilizaba como elemento negativo, ¿no? Pues el embarazo de una mujer, pero no se hablarán nunca de la fisiología o del momento del parto, ¿no? Estos temas nos asociados directamente a la sexualidad de la mujer durante el embarazo, por ejemplo, ¿no? Aquí dos películas, una es la de The Great Line, la que, la bonita del Davis, es una película del año 1941, o la otra de Miracle of Morgan's Creek, del año 44, son dos ejemplos, dos películas que la trama principal es el embarazo de la mujer, ¿vale? Y eso que desencadena la acción, ¿no? Toda la trama gira alrededor de este embarazo y que llega a buen puerto, pero no se visualiza al momento del parto, ni se visualiza, pues, cómo cambia el cuerpo de la mujer durante el embarazo, ¿no? Más que nada vemos a veces cómo este embarazo repercute en la vida de los hombres que están al lado de estas mujeres, pero no en ellas. Otro ejemplo también muy comentado siempre, si conocéis esta telecomedia, The Love Lucy, es una telecomedia de la televisión americana, de la CDS, que estuvo en antena durante muchos años, en la década de los 50, pues esta telecomedia, que tenía muchísimo éxito, pues fue una de las primeras ficciones en incorporar una protagonista embarazada. Y eso fue porque la actriz, que es la prueba que protagoniza el rol principal, se quedó embarazada, y entonces, pues, los guillenistas tuvieron que ver cómo incorporaban este embarazo en la ficción. Pero no fue fácil. De hecho, se dice que cuando se grabó el episodio de cuestión en que la mujer decía que estaba embarazada, se requirió la presencia de un cura en el trato, y que dejó, que siguiera delante el rodaje, si no se decía que expulente la palabra embarazada, sino palabra de que la actriz estaba en estado de buena esperanza. La protagonista, es decir, todo revestido de este tabú. Hacimos un salto ahora unas décadas más tarde, es decir, este código de censura funcionó hasta finales de los 60, y luego, cuando ya se levantó este código, sí que se empezaron a hablar, empezamos a ver más mujeres embarazadas en el cine, o como en el caso de Carly, se exploró el tema de la sexualidad femenina, del cambio de niña a mujer. Pero vemos que, curiosamente, muy debido también al contexto de ese momento, era un contexto en el que empezaban a aparecer experimentos de la reproducción artificial, de la reproducción asistida, que también empezaba a calar, y había casos en que la reproducción podía hacerse de forma artificial, pues el cuerpo embarazado de la mujer se representó en muchas películas que tenían como temática o el error o la ciencia ficción. Es decir, el embarazo o los cambios del cuerpo que conlleva el embarazo se asimilaron a la monstruosidad, a la pérdida de control, pero directamente no como un cuerpo que era capaz de alargar monstruos, o albergar criaturas no humanas, es decir, todo muy alejado de la realidad. Es decir, pasamos del silencio, de la invisibilidad, aquí se empieza a mostrar, pero curiosamente, muy en línea con la ciencia ficción o películas de horror. También en esa época, un poco más tarde, empieza ya a sobreexponerse el cuerpo de la mujer embarazada, en este caso de Bill Moore. Esta es una portada desde el año 91, de la revista Van Indijer. Es una foto que hizo Ali Leibovic, que es una fotografía importante. Y en este caso, pues fue muy polémica esta portada porque, bueno, la forma, ¿no?, que se muestra el cuerpo, ¿no?, de la mujer, que no se había visto así todavía en los medios, pero vemos que es un cuerpo muy sexualizado, la mujer como objeto de deseo. Es decir, cuando se empieza a exhibir el cuerpo embarazado, vemos que el cuerpo postparto tardará mucho más en ser sujeto de portadas, ¿no?, de proyectos de comunicación que hablen de él. Vemos que es un cuerpo, pues eso, muy sexualizado, ¿no?, muy voluptuoso y fueron varias, ¿no?, se posa desnuda o en otros casos semi-desnuda, son varias las famosas que empiezan a posar en algunas revistas, esto, hemos visto aquí en el caso de Deming Wood, también Cindy Crawford, finales de los 90, y curiosamente son mujeres, en el caso de Deming Wood una actriz, bueno, Cindy Crawford, una modelo, que meses más tarde de haber posado desnudas, mostrando la barriga, vuelven a posar en las mismas revistas, ¿no?, mostrando su cuerpo postparto. Y es un cuerpo, aquí no tengo la foto de Deming Wood, pero también va ataviada con un traje muy masculino, en el caso de Deming Wood es un traje que tiene directamente pintado sobre la piel, no sé si recordáis esto de las fotos, es decir, no va vestida con un traje sino que lo lleva pintado, pero es un traje de corte masculino, pero aquí esta foto de Cindy Crawford es muy clara, ¿no?, es decir, el bebé parece como un objeto, ¿no?, como, es una imagen en la que no se aprecian pues los rastros de la maternidad en el cuerpo de la actriz y parece pues que el niño, pues es un artiluquio más, ¿no?, que lleva, pero que no, parece lista, ¿no?, pues para trabajar, para ser productiva, ¿no?, en otros sentidos, pero no hay rastros de la maternidad. ¿Qué más? La visibilidad del embarazo ha ido en aumento, hemos visto el tema de asociado con la ciencia ficción, su sexualización, parece también que desde finales de los, esta década, la primera década del siglo XXI, ha habido una emergencia de comedias románticas que incluso se han llamado como las momcoms, ¿no?, comedias sobre madres, en las que el embarazo directamente aquí sí, ya es la trama, ¿no?, principal, y son películas cómicas porque explotan mucho esta pérdida de control, es decir, la mujer como alguien que es incapaz, ¿no?, de saber estar, ¿no?, como el embarazo como algo muy visible y muy cómico porque, bueno, vómitos en los momentos más inesteados, un aumento de la libido, ¿no?, se potencia muchísimo, el tema de la lactancia también como que no puede controlarse, el fronteraguas, ¿no?, todo es como la mujer descontrolada, un cuerpo como animalizado y que no puede controlar y finalmente la película se termina cuando se restablece la normalidad, ¿no?, como si el embarazo fuera un estado con lo que no es propio. Afortunadamente, tenemos cada vez más, ahora estamos también en la emergencia de la PIC TV, que llaman, que se producen muchísimas series de ficción televisiva al año porque ahora han entrado a producir contenidos audiovisuales no solo cadenas consolidadas, cadenas televisivas, sino también otras plataformas como Netflix, ¿no?, Amazon, etc. Y sí que tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de series, algunas son comedias como esta que veis aquí, que he puesto esta imagen de Catastrof, si conocéis esta serie, es una serie de Channel 4 para la segunda cada temporada y también está disponible en Amazon. Bueno, es interesante esta serie porque es una mujer que se queda embarazada accidentalmente, conoce a este chico hace una noche, pero decide seguir con el embarazo y se ve, las series permiten centrarse más en los personajes y además sí que es cierto que ahora, todo este mundo de series que se producen más allá de las cadenas generalistas nos permiten crear unas ficciones que no tengan que gustar a la mayoría y tengan que ser con unos estereotipos ampliamente reconocidos sino que permiten explorar temas más, como podríamos decir, temas que pueden ir mucho más a la psicología del personaje sin pensar en las audiencias, porque realmente ya no hay la tiramía de las audiencias que deciden si una serie tiene que seguir o no sino que se permite que las series puedan desarrollar los personajes y es igual que no sean políticamente correctos y que no correspondan a unos estándares determinados. Y en Catastrophe se habla del embarazo, del parto y también del posparto de la protagonista y veremos la dificultad que tiene después de volver al trabajo, de reengancharse al mercado laboral, es interesante. Sí que también hay algunos momentos en que la convictividad de vida del embarazo o el tema de la lactancia, sí que se trata todavía a veces de una forma un poco cómica, pero al menos es eso, más que una realidad de discursos y hay algunos temas interesantes. Más ejemplos también con lo que respecta a la maternidad, la serie Better Things, si la conocéis, es una serie está en HBO aquí en España y es una serie donde se habla de una madre soltera que está criando a tres hijas ya más crecidas, pero que también vemos esto, unos problemas diarios con las partes buenas, las partes negativas de ser madre, ir envejeciendo, estar trabajando, criando a las niñas. ¿Qué más? Hemos hablado del embarazo, cómo pasó del tabú a la sobreexposición en cierto modo, pero ¿qué pasa? Lleva unos momentos que todavía no se representan en los medios de forma apropiada, como sería el postparto. El postparto realmente se le ha residenciado en el proceso de la maternidad porque desde las muchas revistas, por ejemplo, magazines o revistas de celebrities, revistas del mundo del corazón, vemos cómo se hace un seguimiento exhaustivo del cuerpo de las mujeres una vez han dado a luz. Y es curioso porque esta portada de OK, de esta revista británica, es de julio del 2013, que realmente fue en julio del 2013 cuando nació el primer hijo de Catherine, la reina la esposa del príncipe de Inglaterra. Es decir, ella seguramente estaba todavía embarazada, como aquel que dice acababa de parir, y ya la portada de esta revista ya nos hablaba de qué régimen tenía que hacer para recuperar su figura. Todas estas revistas que abran además del baby weight, que el baby weight te voy a traducir como el peso del bebé. Es decir, cuando tú das a luz, el peso, el sobrepeso que tienes, lo que es para que no te corresponde a ti como mujer, sino que es el peso que se tendría que haber ido con el bebé en el parto y que realmente tienes muy poco tiempo para perder este peso si quieres volver a tener un cuerpo deseado, un cuerpo que se se ciña a las directrices de los medios o de la opinión popular. De hecho, afortunadamente, sabe que la presión existe, a mí me gustan mucho estas dos fotografías porque son dos fotografías que muestran algunas diferencias y que creo que vamos por el buen camino. Esta primera fotografía de aquí, la que está a la derecha es la fotografía de Lady Lee con el príncipe Carlos y el bebé es William, se llama, Guillermo, el príncipe Guillermo. Y vemos que cuando salió del hospital, estos vestidos túnica que se llevaban antes, tanto durante el embarazo, porque, no sé, aquí sí que afortunadamente antes el embarazo quizá lo mejor no se sexualizaba tanto, porque ahora sí que se visualiza más, pero en ocasiones se tornó muy sexualizaba, pero un vestido que disimula la válida postparto, es decir, Lady Lee no apareciera otra vez con un vestido ceñido hasta que no haya recuperado su figura. En cambio, aquí su muera, la mujer del príncipe Guillermo, salió del hospital después de dar a luz con un vestido ya más ceñido, es un vestido que muestra la barriga postparto, es una barriga que está allí durante mucho tiempo y sobre todo después de parir y que es una barriga que no hemos visto muy a menudo fotografiada ni representada en las portadas de las revistas ni en la ficción televisiva, es decir, el postparto es un momento que no interesa a nadie para ejercer en tanto nivel físico porque representa que el cuerpo se ha desdibujado ni tampoco a nivel emocional, es un momento en el que no se habla de él. Y entonces, bueno, quería saltar un poco ahora a... hemos visto cómo se ha representado en los medios el postparto, cómo está bien visibilizado y veremos desde otros altavoces pues como en este caso desde el mundo del arte, ¿no? sí que hay mujeres, ¿no? que cuando son madres, ¿no? que en este caso es el caso de Ana Álvarez Recalde, que es una fotógrafa que todos conocéis, ¿no? No sé si os suena, es muy reivindicativa, tiene mucha obra sobre su propia vida, sobre la maternidad, la crianza de sus hijos y en este caso, y en este caso, es una obra del año 2005, ¿no? del nacimiento de su hija. Ya, pues, tuvo un parto de casa, ¿no? Aquí también quiso decir, ¿no? Pues, el tema del posparto inmediato, feliz, de cuando se tenía un parto empoderado, un parto en la que a la mujer se la capacita para decidir, tomar decisiones, y como, pues, si se deja hacer al cuerpo, y se deja tomar a la mujer las vietas de su parto, pues, es un momento muy feliz. Esta imagen, pues, ejemplifica este caso. También hay el caso de Ana Casas Broda, que también, en el año 2013, ella publicó un libro que se llama Kinderwunsch, que es una palabra alemana que tiene que ver con la infancia y es un periodo que combina las palabras niños y deseo. Y ella llevó a cabo este libro, es un proyecto que terminó en un libro, y ella se autofotografió a sí misma en distintos momentos cotidianos durante siete años y buscando su proceso de convertirse en madre. Y empezó hablando del tratamiento de fertilidad al que se sometió y después ya hablando de los nacimientos y del cuerpo postparto después de la galgo. Y es un proyecto que costó mucho tirar adelante. Me he dicho y a explicar que fue rechazado por varios editoriales antes de poder publicarse porque le decía que contenía imágenes demasiado reales. Que eran imágenes pues que no... demasiado reales. Imágenes que no cuidemos, que no la barriga. Y hay muchos ejemplos. Hay imágenes en las que está dando de mamar a sus hijos. Imágenes de la cotidianidad feliz en una familia en la que acaba de nacer un niño. Porque no estamos acostumbradas tampoco a ver. Este libro es de Alvarez de Ricardo que aparte de tener obra en la que ella es sujeto principal, también se ha dado este libro es del 2010. Sí, del 2010 es una obra en la que ella fotografía a vientres de mujeres después de haber tenido un hijo a través de una necesaria también para visibilizar este momento. Vale, tenemos pues desde el mundo del arte a gente que tiene el talento y tiene las ganas de hablar de lo que le está sucediendo a su cuerpo, como en el caso de Ana Casas Brodar o la otra Ana Álvarez de Recalde. Y también tenemos afortunadamente en la actualidad otras plataformas para todas aquellas mujeres que cuando son madres queremos hablar de lo que nos sucede y queremos visibilizar este momento a través de blogs o redes sociales. He puesto el caso de esta imagen de las malas madres si conocéis la web es una web que también tiene un blog y bueno publicando diferentes contenidos y una de las motivaciones de esta página web es desestigmatizar el cuerpo de las madres de las presiones a los que está sometido. Y bueno, vemos que tiene pues diversas publicaciones en este caso mamá porque tienes el cuero gordo eso me gustaría saber a mí la maternidad es anchar tus caderas y encoge tu ropa en este caso esto es esta cita y bueno, se dedican a sobre todo abogan mucho por la conciliación en términos de este tipo. He puesto aquí también un enlace a este no sé ahí en internet a este post de un blog la emergencia de los blogs a partir de los migodes sobre todo blogs de maternidad en que madres anónimas tenían la capacidad por primera vez en la historia de difundir un mensaje que puede llegar a muchas personas y esto lo podemos hacer desde nuestra casa no solo desde instituciones o medios públicos medios de comunicación y eran madres en un momento como el postparto es un momento en que las mujeres se acostumbran a tener pues como una parada en sus vidas parece que estás fuera del mercado de la productividad y es un momento en que estás como es como una bajada en el proyecto laboral de tu vida en el que siempre tienes que estar dando beneficios y la maternidad es un momento en que por fuerza tienes que parar es un momento vivido en soledad bastante en soledad en estos modelos actuales que hay de familias noviarias muy pequeñas en las que estamos lejos de nuestros padres o de familia cercana y es un momento que muchas mujeres aprovechan tienen la necesidad de abrir un blog y en este caso en este post no habla sobre un blog que se llama Mamifras al borde de la calle de nervios y ahí yo creo leer unas frases de que uno habla de esta presión de volver a entrar en los viejos vaqueros después de dar a luz y aquí dice tengo un cuerpo de madre que no puede competir con ese falla imposible de dependencia skinny pero al mismo tiempo tengo el honor de pertenecer al excelentísimo cuerpo de madres mujeres cuya disonomía sirve para alimentar actuar aparecer amar transportar consolar incluso bailar es una eslecta de espíritu con un bebé en brazos tengo un cuerpo cama donde mi hija se siente en casa un cuerpo que para bien y para mal ya no entran esos vaqueros de antes porque no se calla nada y se niega a replegarse y comprimirse en un vaquero talla de niña y luego el cuerpo exige su espacio su preferencia estira en el mundo como un buque insignia para que mi hija encuentre siempre el camino de vuelta hoy mi pequeña cumple nueve meses y yo estoy su casa quizás solo este a dos kilos de la persona que era antes pero yo no quiero volver allí mi casa ha sido tomada por las flores un texto muchas mujeres que puedan leer este texto pues tienen un referente de lo que significa habitar un cuerpo o posparto y que toda esta presión para volver a ser la de antes pues a lo mejor no queremos volver a ser las de antes porque la vida es un camino que va sumando y lo tienes que ser es decir realmente las mujeres en la ficción siempre estamos representadas en un momento muy completo de nuestras vidas que es cuando empezamos a ser deseables para los hombres pero justo antes de ser madres y afortunadamente nuestra vida es mucho más larga pero es la que es el momento que más se representa en la ficción para ir terminando pues bueno decir aparte de los blogs pues hay muchas redes sociales en este caso es una toma de es una captura de pantalla de un proyecto que se llama The Daily Project Belly como el vientre ¿no? el proyecto del vientre es una plataforma web donde tenéis que invitar a las mujeres a que se fotografien y bueno pues digan los años que tienen los hijos que han tenido y bueno en qué momento del posparto están es una forma de ir civilizando o ir mostrando la diversidad de cuerpos después de un parto y después también quería terminar esta imagen también para hablar del poder de las redes sociales incluso utilizada por personajes que son públicos en este caso Melania Olivares que es una actriz que de hecho está vendiendo otra vez en boga porque es panonista de esta ficción en TV3 que vendí mucho a la familia pues ella tuvo un hijo ahora tiene no sé si 9 o 10 meses pero tuvo un hijo hace muy poco y publicó esta foto acabó de un tiempo de parir y dice a tres meses te da la luz sin prisa pero sin pausa todo su tiempo me gustan mis nuevas copas bueno como este post ¿no? que podría ser la fejeción normal todo el revuelo que causó fue muy aplaudida por ir contra corriente porque no es lo habitual las mujeres parece que nos pasamos de forma muy rápida sobre este momento del postparto cuando es un momento para para gozar de él también y para compartirlo si queremos y para disfrutar de nuestros cuerpos vale bueno luego si queréis debatir algunos temas muchas gracias se os parecen a todos dejamos las intervenciones para el final y damos paso ahora a estar adelante de la asociación contra la bolivia con la acción imagen y autos muy bien bien me gusta mucho este taller me gusta mucho porque permite hablar de un momento que desde el punto de vista de la salud de la mujer es un momento muy importante muy crítico y que a lo largo de la historia ha sido siempre un momento bastante olvidado que es el postparto se habla bastante del preparto de hecho existen cursos preparto en toda una atención preparto en todo un momento médico preparto el parto en sí pues bueno con toda su polémica y con toda los próximos años es un momento de atender el cambio del postparto justo ahora recién se empieza a hablar más del postparto y de la necesidad de atender la salud de la medicina infantil durante el postparto porque es un momento pues bueno realmente crítico tanto más que el propio embarazo o el propio parto y bueno creo que es que está muy bien hablar de ello hablar de la maternidad de la mujer de la mujer corporal de todo lo que conlleva porque es un discurso que hace falta y que todo se empieza hablando luego hay que dar los pasos pero al menos se empieza hablando bien respecto a la mujer la imagen corporal la maternidad y los trastornos de la conducta alimentaria ¿qué relacionan ahí? esta mañana hemos hablado de qué es la imagen corporal es la representación mental que todo el mundo tiene de su cuerpo que no necesariamente tiene que coincidir con este hemos hablado de que los trastornos de la conducta alimentaria normalmente la franja de edad en la que mayormente se desarrolla va de los 12 a los 21 años aunque observamos casos ya antes y también después y esto es interesante porque en una de las ponencias de esta mañana se ha hablado de que bueno que aunque son enfermedades que a menudo se asocian a la adolescencia en realidad se diagnostican en todas las edades y en los centros de tratamiento hay personas de todas las edades así que es verdad que es menor a mayor edad o sea menor frecuente es menos frecuente pero es edad hay mujeres adultas mayores de 30 a 40 años que debutan ya de adultas o sea inician una persona de conducta alimentaria ya de adultas entonces me gustaría indicar que precisamente el embarazo y el postparto son momentos de especial riesgo para determinadas mujeres no para todas pero sí que determinadas mujeres con cierta predisposición ya genética con ciertas tendencias porque no lo anerega el momento de los postpartos es especialmente delicado y es un momento de hecho en la asociación tenemos la experiencia de diferentes mujeres que tras el parto se ha iniciado un trastorno mental mental una persona nerviosa o una violencia nerviosa respecto a esto estaré hablando de un dato del que también hemos hablado esta mañana que es que de cada 10 casos 9 son mujeres de cada 10 casos especiales de cada 10 casos especiales de la enfermedad 9 son mujeres y 1 son hombres esto es por varios motivos uno es una predisposición genética también hormonal etc. pero es innegable que el entorno en el que vivimos tiene una influencia muy notable en esta estadística la mujer a día de hoy recibe mucha más presión social en relación a su cuerpo y ánimo a su cuerpo sino en general toda su identidad toda su vida ¿me acuerdo? pero bueno hablando muy importante además no recibe mayor presión que el hombre y esta persona va muy dirigida en la mayoría de casos a que tenga un determinado cuerpo y sobre todo del lado esto hace que en la mayoría de bueno en muchos casos o de manera muy frecuente las mujeres acostumbren a percibirse con un peso superior y con un volumen corporal superior al que realmente tiene entonces esto ¿por qué es relevante? porque a menudo ¿qué va a ocurrir? que muchas mujeres van a tener la percepción de que necesitan perder peso cuando realmente no es así o sea desde el punto de vista médico no necesitan perder peso sino que es un peso imaginario por una manera que tienen entonces de hecho lo que quería ahora era hacer un ejercicio práctico rápido para que pudiéramos comparar cómo es esa imagen corporal entre un hombre y una mujer pero vosotros no es una mujer es una mujer de comparar a lo que ves que usa un alumno por aquí lo vamos a tener que hacer si queréis con dos voluntades para comparar qué diferente podría haber serían de estar tal vez de escoger mujeres de diferente edad ¿quién está por debajo de los 25? vale si quiere estar por ejemplo ¿porque uno de los 40? bien bueno ya tenemos dos voluntades de 40 generaciones de los 50 bueno no hubiera dicho pero pero bueno es importante si os parece haremos una comparación ya lo podéis comparar a la lección o un grupo que si si tengamos a comparar dos generaciones distintas a lo que es posible que los rotados quedan similares ¿sabes? mientras nago es que una pequeña percepción es que la maternidad es un tema que nos afecta a todos aquí solo estamos mujeres sí es que lo he pensado cuando he dado yo no pensé en ello los chicos que hay son minoría por muchas razones es un tema de corresponsabilidad de corresponsabilidad efectivamente completamente pero yo entiendo es un chaval de 22 23 bueno que dice no sé que es que la cosa pero es uno de 30 sí y ahí lo sé y demás vale mi hijo es maría vamos a comparar imagen percibida claro es que la imagen corporal lo que hemos percibido vosotras con la imagen percibida vale entonces lo vamos a hacer con una técnica que se llama de comprobación de la imagen corporal que de hecho se lleva a cabo en los actos de tratamiento muy a menudo con las personas que tienen que hacer una distorsión de la imagen corporal grande para ayudar a tomar conciencia de cómo es realmente su cuerpo pero ahora vamos a hacer algo de experimento lo que vamos a valorar es si vuestra representación mental o sea la representación mental de vuestro cuerpo coincide con vuestro cuerpo realmente pero necesitabas un chico porque si les vio lo juntas me imagino es que te cuento estamos haciendo un experimento que consiste en comparar la imagen mental que tenemos de nuestro cuerpo con cómo es nuestro cuerpo realmente entonces es interesante comparar entre un hombre y una mujer porque hay muchas diferencias importantes en cómo se perciben hombres y mujeres entonces fíjate vamos a comparar cómo te ves con cómo eres atendiendo a tres aspectos completos que son la espalda la cintura y la cabeza y con la nave como lo mismo compararemos la espalda con la cintura y con la cadera entonces ¿cómo lo vamos a hacer? nosotros mira ahí donde estás estás perfecto voy a tener un control de notario para que veas lo que vamos a hacer es que vas a imaginar porque aquí hay un espejo y que te lo he reflejado de acuerdo o sea que estás bien en el espejo entonces yo con esta cuerda desde mi dedo iré haciendo esto y tú me tienes que decir basta cuando creas que la cuerda coincide con el ancho de tu espalda tienes que hacerlo sobre plano como si fueras del ancho del espejo y tiras así directamente no calcules contorno ¿de acuerdo? sino en plano sí, sí vale entonces tú me dirás basta creo que eso es mi opinión vale y al resto no le deis pistas no le digáis nada no le digáis nada oye Roberto cuando tú me digas ¿vale? espalda yo me lo hago vale vale sí vale espalda tengo ¿eh? espalda tengo vale 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 ahora la cintura ¿de acuerdo? la parte más estrechita ¿eh? vale ¿de acuerdo? bueno la vida de este estudiante doctorana me ha quitado la cintura vale vale tú dirás vale ¿cuál es la cintura esta no? ¿cuál es la cintura esta no? más o menos el ombligo más o menos igual faltó igual faltó ¿eh? y ahora la cadera ¿de acuerdo? la cadera vale o sea de hueso a hueso sí 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 no huesos sino cadera vale sí sí ahí yo creo que me pasé ¿por lo ativo? sí sí a ver no está bien está bien ¿está? sí sí estaba viendo más o menos el lancho de los pandalones vale ya la regla está perfecto mientras que no lo hemos comido vale está bien también tenemos los pandalones yo no gracias en tu día ya me he comentado las condiciones sí sí aquí Han, ¿qué haces? ¿qué haces en la medida real? ah, sí sí si, ¿quién no se vaya? ¿sí? sí, sí ¿por qué te vas? ¿te vas a dar mi vestido? bueno, sí ¿quieres sacarnos finalmente? no, no, no vale, vale para tarde sí, se va a dar un tripadio vamos a ver sí, sí sí, sí ¿vamos con Ana? sí 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 ya no sé vale ahora la cintura tú sí sabéis ¿es? ¿sí? bueno ya mira que había ¿sí? cadera ¿vale? sí, sí, sale ya uno uno, dos uno, ¿eh? ya vale, ahora es el problema la hora de la verdad así por delante o por atrás no, por delante ya es un poco chorro, ¿eh? ya está bien vamos a ver si la tienes no, muy bien ¿más pinturas? es lo que no quisiera saber roberto ¿cómo estás en particular? ¿coığías? ¿coé? muy bien, ¿eh? es de con el proceso que se puede hacer incluso yo. Esto es una buena noticia. Esto quiere decir que tu imagen corporal coincide con tu imagen real, que es muy importante. Es el primer paso para aceptar el cuerpo que uno tiene. No hay distorsión. Tú no sufres de distorsión de la imagen corporal. Pero tú sabes cómo eres. Por saberlo. De eso se considera que hasta 5 cm de diferencia no hay distorsión. ¿De acuerdo? En tu caso, no lo sé. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ellos dos lo han hecho muy bien. Roberto realmente lo es muy bien porque no hay ningún tipo de distorsión y Ana prácticamente podemos decir que tampoco. La cintura parece un poquito más. ¿Para que te da manía a la tripa? De decir, tengo tripa o me gustaría alguna escritura. ¿Te das alguna vez? No. Mejor. Mejor. Mucho mejor. Pero de hecho, fijaos que es interesante que en el caso de ellas, todo suma. En él, parece que aquí resta. Pero en el caso de las mujeres, todavía no he encontrado ninguna que la tendencia sea haberse más delgado. La tendencia es siempre a su mano. En el caso de los hombres, varían mucho más a menudo. De hecho, lo he hecho muy bien. Pero en el caso de sobre todo de chicos más jóvenes, lo que sí que nos encontramos habitualmente es que con la cadera no tienen problema, con la cintura se acostumbran a sobredimensionar porque los hombres donde ponen peso es una cintura y la espalda tenden a infradimensionar. Como el modelo de belleza masculino es una espalda de una cintura estrecha, a menudo tienen tendencia a infravalorar su espalda y a sobredimensionar. Y en el caso de las chicas, han hecho muy bien. Y realmente nos corresponde con lo que normalmente nos encontramos. Porque normalmente las mujeres con la espalda no son los problemas. Y en cambio, cintura y cadera sí que son en sobredimensionar bastante. De hecho, en el programa de prevención que hacemos en los institutos, hacemos esta prueba en modo de experimento con las chicas y los chicos de tercero y cuarto de edad ESO. Y normalmente de media distorsionan entre aproximadamente ocho y diez centímetros de más. O sea, son también con una o dos tallas más grandes, más gruesas de lo que realmente son. Esto no es lo que quieren hacer con ellos. Esto quiere decir, mira, ves como probablemente el peso que tú estás percibiendo en tu cuerpo no es un peso real. O sea, no es un peso percibido. Entonces tal vez la solución no está en que tienes peso realmente, sino que aprendas a reconocer tu cuerpo y a aceptarlo y a tener que ser satisfecho tal y como eres. Entonces una vez sí que me interesa remarcar esto. Pero no me he encontrado todavía con todos los años que vamos haciendo este experimento, a ninguna mujer que la tendencia sea a menos. Siempre es a más. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre con la imagen corporal durante el embarazo y el posparto? Que son momentos especialmente frágiles a este nivel, porque el cuerpo cambia realmente. Cambia durante el embarazo y durante el posparto evidentemente cambia. Cambia de forma natural y necesaria, o sea, tiene que ser así. También celebro mucho la fotografía que has mostrado de Kate Middleton, en el momento de salir del hospital que no tenía ningún reparo en mostrar la barriga posparto. Otra cosa es ciencia ficción. Es que de hecho no mostrar esa barriga posparto, es que es ciencia ficción. Hay como una resistencia a visibilizar el posparto en toda su totalidad, en todo lo que lo implica. Entonces, claro, ¿por qué el posparto es especialmente delicado? Porque es un momento de riesgo de transformar la conducta alimentaria para determinadas mujeres, como os decía antes. Es un momento vital muy importante porque a nivel biológico se da toda una cadena hormonal, todo el estado hormonal que es muy importante, que tiene que ver directamente con el estado de ánimo, el bienestar emocional de la mujer, su salud mental. Y además, evidentemente, ha llegado un bebé de nuevo a la familia, o dos, si es un parto de más. Y a nivel social y familiar supone un cambio muy, muy, muy grande. Claro, además, en el entorno social en el que vivimos, también de familia, pero más allá afuera, tenemos un estado que no protege, ni favorece, ni facilita la maternidad. De hecho, ahora mismo comentaba, es que, fíjate, estamos hablando de maternidad y solo en mujeres. Los hombres no están aquí como si la cosa no fuera con ellos. Y es que, hasta que los hombres no vivan también su paternidad de una forma más activa, por alguna manera, y, más que igual, no vamos a salir del problema. Por ejemplo, ¿por qué es un comportamiento social con dificultades para la utilización? Pues porque, desde el punto de vista laboral, la baja de maternidad que existe en España es una baja de risa, o sea, es ridículo, es simbólica, prácticamente. Y, en ese aspecto, esta mañana se hablaba del programa que había hecho el propio León, el pasado domingo, pero el año pasado, creo que el 2017, hizo uno muy interesante, precisamente, sobre maternidad. Y comparaba la situación en España con la situación que creo que era en Suecia. Y, de hecho, cuando entrevistaba a una directora de recursos humanos de Suecia, le preguntaba una serie de cosas. Esa directora, una de las respuestas que le dio fue la más interesante. Le dijo, bueno, es que lo que estoy viendo que en España, en tema de la maternidad, se está concentrando únicamente en la mujer, y nadie se está acordando que es cosa de adentro, porque a menudo hay un hombre, y, por tanto, la cosa tiene que ir repartida. Además, porque es un momento muy, muy delicado. Porque, después del parto, hay riesgo real de una depresión postparto, como se indica, alrededor del 10% de las mujeres, de hecho, sufren una depresión postparto. La depresión postparto puede iniciar desde el segundo mes, de verdad, lo a luz, hasta el primer año de la criatura. Puede aparecer en cualquier momento. Porque, cuando hablamos de depresión postparto, estamos hablando de una situación clínica, porque la persona está realmente entristecida, y su funcionamiento se está viendo altamente perjudicado por su estado de ánimo y por su dificultad. Y esto es objeto de atención clínica y, por tanto, de asistencia y de salud mental. Hay un fenámeno que le llaman, o sea, se llama, como claramente, el baby blues o el maternity blues, que afecta alrededor del 50%, 40 y 50% de las mujeres cuando dan a luz, que implica que, justo después de dar a luz, alrededor de una semana o dos semanas, su estado de ánimo sería alterado, tiene más tendencia a llantos, está más alterada, pero tiene que ver con algo muy, muy hormonal, y normalmente remite por sí solo en cuestión de por sí solo, unos días, aproximadamente, remite por sí solo. Si no remite por sí solo, o es algo realmente muy grave, sobre todo si con el clínico no va mejorando, aquella persona necesita una atención específica en salud mental. Y si muchas veces, algo que parece tan obvio, muchas veces queda visibilitado, no se acaba de tratar del todo bien. Justo ahora se está empezando a hablar del posparto, de la necesidad de tener el posparto, pero si se empieza a hablar, es necesario que se lleven a cabo medidas más activas. Claro, ¿qué ocurre cuando una mujer se convierte en madre? Y si os podéis hablar en vuestro entorno, no hace falta ir a buscar en mis estadísticas, en mis estudios, porque seguramente en vuestro día a día y en vuestro entorno lo conocéis. Muy amigo, cuando una pareja heterosexual tiene una criatura, normalmente, si no me corregís, os invito a hablar. Normalmente la vida de él suele verse poco alterada. La vida de él continúa manteniendo más o menos los mismos horarios laborales, sociales, si él jugó a fútbol continuó a jugar a fútbol, si quedaba el miércoles marcando a los hombres continúa quedando. Nadie le pide ningún tipo de explicación, además, si él continúa con su vida y, además, legítima absolutamente. En cambio, ella, en el caso de la mujer, sí que suele modificar completamente sus horarios. Ya no solo durante la baja, durante los parques, sino ya, como madre, como me ha terminado. Bueno, la que, si tiene que prescindir de su jornada laboral, alguno de los dos suele ser ella, la que reduce, la que, de alguna manera, prescindir de su rol profesional para aprender la maternidad suele ser ella. Pero ella no es solo algo profesional, sino que es también a nivel social, ¿no? O sea, y toda la responsabilidad del cuidado, o la mayor parte de las funciones de cuidado de los niños, va a pasar por ella, ¿no? Y si no lo hace lo suficientemente bien, además, va a ser, probablemente, muy juzgada, muy criticada, muy duramente, bueno, juzgada por el entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque a la mujer se la continúa presionando de lo que supía antes, ¿no? O sea, en cuanto a imagen corporal, la mujer se la presiona más que a alguien, ¿eh? De hecho, esto, o hace falta ver un rato los anuncios en televisión, en internet, o en una revista, donde quieras, la mayoría de anuncios dirigidos al culto, al cuerpo, van a estar dirigidos a mujeres, y por una reducida parte, a otras, ¿no? Pero es que no es solo la imagen corporal, les pongo esta imagen porque creo que refleja muy bien a que no reflejemos, ¿no? O sea, a día de hoy, una mujer tiene que ser madre, ¿vale? Además, tiene que ser acocijada porque sea adulta, y, de hecho, hablábamos ahora en el descanso, no sé, a determinada edad no se ha convertido en madre, y empiezan a comentar los típicos comentarios, no es tan maniados de si te va a pasar el arroz, que ha pasado si te ha tenido hijos, etc., etc., no sé, a manera que incluso con un juego de lástima, ¿no? A veces se le ocurre pensar que hay mujeres que tal vez escogen no tener hijos, ¿no? Pero bueno, tiene que ser madre, tiene que estar instruida, además, tiene que tener una vida social, tiene que tener tiempo para sí mismo, ¿no? Esto de tiempo para ti misma, tal vez, resulta, bueno, curioso, ¿no? Bien intencionado, pero también hay que valorar que es eso del tiempo para ti misma, ¿no? Bueno, pues evidentemente redes sociales, luego, pues, fijaos, ¿no? El tema del deporte, atendiendo a los físicos, me resulta muy doloroso, además tiene que atender la casa y trabajar, ¿no? O sea, si hace 50 o 60 años la mujer estaba dormida, pues, porque pasaba de ser hija a ser mujer y madre, eso es lo que hoy en día tiene que ser hija, mujer, madre, ya no es profesional, ya no es el paso, y además, pues, tener una sorpresa en la cara constantemente, ¿no? Entonces, expresión, transpresión, transpresión, y a esto hay que decir basta, ¿no? A nivel legislativo, o sea, las personas, o las instituciones, o los ferramentos, que realmente podrían modificar esto, que al final, pues, es un tema de gobierno y de empresas y de tener la historia sobre la mesa y, pues, poder hacer trabajos de una enfermedad y otras políticas, ¿no? En fin, son necesarios que se den, pero parece que cuesta, ¿no? Que están en diálogo, cuesta que la maquinaria arranque. Afortunadamente, afortunadamente, en este aspecto, las redes sociales se han convertido en un aliado importante, ¿no? Eh, redes sociales e internet, por un lado, hacen difusión de toda esta presión, y magnifican, y la potencian, pero también ha servido para dar atavo y dar voz a, por ejemplo, ¿no? Pues, ejemplos como ha puesto ahora Mariana, ¿no? Malasmadas, pues, sería un muy buen ejemplo. Además, Malasmadas existe desde hace relativamente poco, hace unos tres años, o así, en cuestión de tres años, eh, ha, 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 ha crecido con, bueno, una barbaridad. Una chica que además ella abrió un blog, por lo que tengo entendido, no sé, tres horas, porque abrió un blog, pero bueno, un poco, pues, por expresar y compartir, y aquello, claro, que ha pasado, se ha sido identificado en alguna parte de la población, y de forma espontánea, ha sucedido con la espuma, pues, bueno, es un reflejo de que algo, algo está pasando, ¿no? Y es bonito, no sé, esto. Claro, os podemos estar dos portadas, ¿no? Porque, claro, sí, para mí son muy significativas, ¿no? Por un lado, esta es una entrevista que le hicieron a Maribel a los dos o cinco años, afortunadamente me pareció muy interesante, porque, eh, creo que ella no tiene hijos en día a día tampoco, ¿no? Pero bueno, perfecto, no está, fantástico. Ella ya explicaba, siempre me preguntan, ¿no? ¿Por qué no tengo hijos? ¿Por qué no tal? ¿O cómo me siento respecto a esto? Dice, Luis, o sea, tampoco tiene problema, ni me pregunta, ¿no? Bueno, bueno, sí, ¿qué os parece esto? ¿no? ¿Cómo lo veo? Bueno, que es verdad, pero... De hecho, existe una terminología anglosajona para las mujeres que no quieren ser madres, pero no existe la terminología para los hombres que no quieren ser padres. Claro, que también. Bueno, para que no sean las no, no, o algo así, ¿no? Son las que no quieren ser madres, no quieren ser esposas. Me parece que, sin embargo, para los hombres no existe el término. Da igual, o sea, no existe, ¿no? Porque no la falta, porque es que es igual. Claro, porque eso cambia, ¿no? No hay nada. Claro. Si hay madres mis y si no son tan bien. Por el caso de las madres, la... Me encarto de las mujeres, tiene otra historia, ¿no? Y luego, ¿sabes de la Comence Self? Porque me parece que no tiene desperdicio, ¿no? Todos ustedes tienen la rubia, ¿no? Sabes que ha hecho, bueno, bastante de forma pública sus embarazos. Y claro, esto es la ciencia ficción de la que os hablaba. O sea, que, claro, así que lo que os he visto en el momento, es comparar la foto de Kirk Midenton con esa, ¿no? En algún puesto con el plan de ataque. O dónde estaba. Especial mamá, y el barato de postparto hace una forma que, claro, así a los cinco meses de edad a la luz. ¿Qué ha hecho? Copia su rutina, ¿no? Bueno, como el gran logro, el gran éxito, ¿no? Claro, pero a mí esto es muy significativo, ¿no? Porque, ¿qué problema hay con la barriga postparto? O sea, ¿qué es tu problema? O sea, ¿qué tan fea es o tan desagradante que hay que eliminarlo cuanto antes mejor? Y si no, pues parece que no lo hayas hecho. ¿Te has fijado? O sea, es que es totalmente cruel. Primero, porque es negar una realidad que es completamente natural, y yo, bueno, que no tiene nada, ¿no? ¿Qué es la barriga postparto en sí? O sea, es que, si conoces lo que supone para un cuerpo, el embarazo, o sea, todo lo que hay ahí dentro, como se mueven los hornos, todo lo que pasa, No, es que una barriga postparto es lo... Es lo de menos, ¿no? O sea... Pero es que además, fíjate, es que si no te las quitas, es culpa tuya. ¿Eh? Sabes que en comiencias que yo no tengo una barriga postparto es culpa tuya, que eres una dejada. Es que sí creo que es principalmente uno de los problemas gordos. Es que tú eres una torpe tú, porque no eres capaz de organizarte tú para hacer deporte tú, porque tú eres la responsable de no tener el soporte. Durante mucho tiempo se... Y perdona que interrumpa. Sí, sí, sí. Durante mucho tiempo se hablaba en entornos no mediáticos, y no se había publicado ninguna parte, que muchas de las mujeres públicas, y mujeres públicas, porque no me apetece mucho llamarlas famosas, pero hay este tipo de personas que salen del hospital ya espectaculares. Durante mucho tiempo se fue hablando en círculos más o menos cerrados de que salían con una liposucción ya hecha. Nunca se ha publicado simplemente ninguna parte. Pero yo, que tengo una amiga famosa, te digo, porque no la reconoció, a mí me he programado la cesárea, y yo salí con una liposucción ya hecha, no voy a decir el mamá. Pero eso no sale ahí. A mí lo que sale es que cinco meses después o cuatro meses después estoy espectacular, porque yo, si una arma que ahora hay, tú eres una torpe, que no eres capaz de... Y por que no es un fracaso que tengas michelines. Después de haber dado a luz, después de haber tenido un corazón dentro, un ligado dentro, un tal dentro, ahora lo sacas, pero eres una torpe, eres una vaga. O sea, es que es todo lo peor y es un fracaso. Yo soy un trapo y yo soy todo éxito, porque mírame, pero tú eres un fracaso. Y eso es lo principal que no hay en la sociedad. No, 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 no. El gusto ya se respira. No hay en la tienda. Pero si me gustaría saber si a ellos también se les aplicaría esta versión de los dudos. Porque me gusta mucho... No, es que hace más años y un tal. No, 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 no. Esa cosa que vamos a conocer, a nivel literario se lo ha descrito mucho en general a la luna y es muy fiel. Yo también. Entonces, claro, doctor, al final lo hablas y te ríes un poco, porque hay que ponerlo dentro de un hombre y de que eres un hombre. Pero es muy grande, es muy grande. Yo ahora que peligro, pero en el pulgo, y es un tema muy serio. Tú has hablado de la presión al cuerpo. Yo desde mi punto de vista en otras facetas de mi vida profesional como psicoterapeuta, mujer, o sea, un tipo de riesgo es la mujer primípara que pare por primera vez de alto ejercicio profesional formada en la universidad para tener el éxito competitivo de los galones y que de repente el embarazo es idealizado y cuando se encuentra con el bebé sola en casa se echa a llorar. Claro. No es una maternity blue, no es una baby blue, es la presión de la soledad. Me siento mala madre porque no es tan divertido estar con este niño, echo de menos, quiero irme de casa. Y es muy grave, como llora, porque sienten la culpa, es decir, ¿pero cómo no estoy haciendo esto a nivel B? Y están solas. Y esto es muy grave. Además, muchas de estas mujeres, si expresan ese sentimiento, muchas van a ser juzgadas además. O sea, en algunos casos es posible que encuentren actitudes comprensivas, probablemente por parte de otras mujeres que no saben por lo mismo. Si lloran soledad. Si lloran soledad. Esto es lo que han hecho estos blogs. Visibilizar y dar voz al silencio. Porque se sienten avergonzadas. La presión, o sea, también muchas mujeres interiorizan este mensaje. Y han reunido la presión de las mujeres de la tribu o de otras compañeras que han desconectado de su tristeza. Pero hombre, mujer, ¿cómo puedes decir esto? La presión es triste cuando las veis llorar y es triste de decir, ostras, hay mucho dolor detrás. Mucho. Mucho dolor. Bueno, decía, me he reído, pero... No, no, no. Lo he reído la primera, ¿eh? Que hay que ponerle este dolor, porque en realidad, lo que hagas la sensación de esto es que en realidad es muy grave. Porque se está haciendo la mujer muy en línea. Y más en este caso en concreto. O sea, es desproteger a la mujer en un momento muy frágil, porque le necesitan mucho apoyo. Mucho apoyo, mucho amor. Se va a ser... No, no, no. Pero el pacto significa la maternidad de una manera tan sublime. Yo recuerdo que no estaba embarazada y, claro, y veía blogs y tal, y veía cosas que decía, pero es que yo no estoy sintiendo esto de súper hiperdulzura. Y me sentía mala madre, ¿sabes? Porque decía, como es que todo parece tan bello, y a mí exactamente no me está pasando esto, es que yo soy un fenómeno, porque no me siento tan dulce y tan empática y tan suportal, porque, claro, está en el momento con dudas y con cosas y tal, y... es la preparación que siempre hablamos, que tendría que ver, o sea, nos tendría que preparar para todo lo que viene. Hacemos las clases preparados, se nos enseña cambiar pañales, cómo bañarlos y tal, pero no se nos dice todo lo que... Pero al menos hay clases preparados. Al menos no. Sí. Las clases mediales postpartual, hay grupos de lactancia o de apoyo y tal, pero bueno... Sí, pero no, pero están enfocados, básicamente, al cuidado del bebé y a tu relación, a tu relación emocional con ellos, pero no a tu relación emocional contigo misma, recuperándote tú emocionalmente, o a enfrentarte a todos los ímpos que tienes. También es la narrativa que cambia, es la preparación al parto, el clima es cuando nace el bebé, y es el momento en que el personaje madre desaparece. Sí, claro. Entonces, además de la crianza de la crianza del niño, nosotros somos el elemento proveedor, tenemos el elemento tan amplio, no es el elemento de las buenas madres, no es el elemento de las malas madres, porque el mito subyacente es como que la mujer no se realiza, y si no es madre, pues no le va a ser un hombre, y todos que tenemos que ser buenas madres en un sentido tan intenso, porque finalmente es inascuriente. Depende de quien haga el preparto, el postparto, las comadronas que han tenido también, o sea, si son de cierta edad, también han tenido un tipo de interacción, te explican la parte positiva, lo digo porque me pasó de ver la parte positiva, que tú y el niño depende de ti y tal, pero todo siempre desde la parte positiva, en cambio después ves que no. Si es una comadrona más joven, sí que ya poco a poco empiezan a explicar un poco las cosas, aunque tampoco no con la sinceridad que deberían, pero sí que eso también se nota, que desde la edad, pues claro, o sea, todo va... Sí, vamos mejor ahora. Pero bueno, cuesta, cuesta. Y luego yo también iba a comentar, que en el caso de la portada de... 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 es una... entiendo que... la verdad que no conozco la publicación, pero entiendo que es una revista adulta. Sí, sí. Pero es que la imagen cotidiana que vemos de Pilar Rubio, no la vemos en una publicación para adultos, la vemos en un programa a priori familiar, de cemita diario, en Brandtay, pero en un programa en que todavía hay muchos niños, porque se plantea un programa en familia como es el hormiguero. ¿Vale? Y bueno, y de hecho, esa foto es de cinco meses después, creo que decía, ¿no? Pero es que ya te he comentado antes, además, que es por... paralelismo. O sea, Pilar Rubio tiene dos hijos, que son justo de la misma edad de mis dos hijas. Eh... yo puedo asegurar que mi tripa, o sea, es que no se parece, en absoluto a eso. No se parece, pero ni entonces ni ahora, que tiene ya dos años. O sea que... eh... y aparecía no cinco meses después, sino que aparecía como tres semanas después, ya en antena. Eh... ya con... bueno, recuerdo un día en concreto, que salía con un vestido ceñido. Y recuerdo que Pablo Motto le decía, pero Pilar, es que estás espectacular. Y ella con medio milímetro de abdomen decía, bueno, 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 todavía tengo aquí mi tripita posparto, ¿eh? Pero decías, pero me estás contando, si tienes medio milímetro de tripa. Y justo a continuación, ella explicaba por qué tenía ese cuerpo tan estructurado, que era... eh... es que he descubierto un invento, que es una mochila para colgar al bebé en la puerta, os lo juro, se lo podéis buscar por ahí, para colgar al bebé en la puerta, y así el bebé me ve, mientras yo hago ejercicio. Y así somos independientes los dos. Porque un bebé que tiene, dos semanas, tres semanas, está con su mamá, pero está colgado en una puerta. O sea, y es que además, la imagen era, es una especie a mes, para colgar al bebé en la puerta del baño. Y un bebé con tres semanas, que lo que tiene que estar es el brazo de su mamá, de como lo que veías antes, no, me recuerdo que me tiene en su cama, en su casa, no, lo vuelva del baño, y ya, no me voy a meter sin la, si la niña aerolónica o no, para las caderas de luz y ya, y no me voy a meter, pero nada, para que yo pueda hacer deporte, tres semanas después, que lo que tengo que hacer, que va a estar científicamente mostrando el cuerpo de una mujer, hasta dos años después de haber dado la luz, no empieza a estar preparado, ni siquiera para llegar al mismo, pero no empieza a estar preparado para volver a tener vida autónoma. No, tres semanas después, lo vuelvo en la puerta del baño, para poder ya hacer deporte, para estar ya, así. Entonces, el problema, ni modo de mostrarme ya, que aparece la costada de... No, no. Sino que, aparece en otros medios, en otras palabras, donde lo están viendo, líneas con... ¿qué edad tienes que llamar? 19, 19, 15, 20, y ahí estamos. Pues, me pido. Ahora, ya está bien observando un poco, bueno, desde la vista, ¿no? Buscar este problema, que sale el adverte, que está tratando de tener un regazo, que lo han peñido, claro, es que... Pero para mí lo peor, ya no existe esta imagen, llena de photoshop, muy grande real, etc, etc, pero a mí es todo lo que hay, todo lo que se desprende, dentro, lo que es que si tú no tienes ese cuerpo, es todo lo que se desprende, es todo lo que se desprende. Porque cuando hablamos de la difusión, de la telecomunicación, de la belleza, etc, etc, no solo el modelo en sí, sino el mensaje, que hay, que este es el modelo deseable, y no puedes conseguir comprando mi producto, o mi servicio, consumiendo esto, etc, etc, etc. Esto es un sumo y sigue, pero en un momento muy delicado, muy muy delicado, o sea, en el momento en el que la persona es más frágil, en el que precisamente, la presión por su cuerpo, debería quedar del todo relegada, bueno, a su cuerpo, y abrimos, ahora, hay otras prioridades. Entonces, en este aspecto, claro, es necesario, porque las mujeres, de alguna manera, pues se apoderen, claro, es necesario reclamar ese soporte, no solo durante... muy bien, donde el embarazo, el parto y el postparto, dar el soporte, y modelarnos una maternidad en la paternidad, como decíamos, ¿no? Sería muy bonito, que en estas alpas, hubiera también un hombre. Evidentemente, todo tiene que pasar por coeducación, como la, la medida para, para prevenir, precisamente, desigualdades de género, etc, etc, y, y explorar las nuevas masculinidades. De acuerdo, en esto, las redes, también ha favorecido mucho esto, porque en las redes, también hay padres, que han abierto blogs, en las cuentas de Instagram, perfiles, etc, etc, y también, pues bueno, visibilizan otra forma, de vivir, de vender las masculinidades, como padres, etc, etc, ¿no? Evidentemente, desde abril, porque ya hablábamos esta mañana, ese sentido crítico, hacia todo esto, se llama, basta, tienes que ponerte un chubasquero, ¿no? Y, creo en el entorno protector, ¿a qué me refiero con esto? Que, al final tenemos el entorno que tenemos, ¿no? Pero, a última hora, ciertas cosas, incluso en las redes, las podemos empezar a escoger. Os he puesto a acercarse a esta chica de Celestral, lo que yo sigo en Instagram, y siempre le saco unas sonrisas, muy divertida, no sé si la conocéis, no sé exactamente, creo que es humorista, no sé exactamente, no la ubico, la sigo en redes, porque me resulta muy divertida. Y ella lo que hace constantemente, es, pues por ejemplo, como aquí, ¿no? Coge una foto, la explica foto lambrosa, perfectamente estudiada, tal, en Photoshop, tal, y ella hace la réplica, con humor doméstica, no, tal, a veces por ejemplo, subidos, y me resulta, bueno, pues muy favorecedora, porque el sentido del humor, es un factor de protección. Cuando tú haces psicoterapias, que la persona conserva el sentido del humor, es un gran aliado. Entonces yo creo que, delante de todo esto, y teniendo en cuenta, el entorno que tenemos tan hostil, y tan, tan exigente, vale la pena, buscar este tipo de, de recursos, porque, oye, mira, pues, por ejemplo, pues acabas de ver la portada de Pilar Rubio, ¿no? Si lo que es siguiente, te sale es esto, pues oye, mira, compensa, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eh, y en esta línea, claro, fijamos, esto, esto es otra contada, de hecho mexicana, pictorán, que, que cuelga cosas interesantes de diferentes temas, ¿no? Entonces, cuelgo esta, que tiene relación con, con una charla cerca de un chico, que se llama, Amy Pariser, que es especialista en temas de internet, y comunicación y tal, en la que él explicaba que, claro, que, internet ha llegado a un punto, en el que es internet en realidad personalizada, que en función de tus búsquedas, tus clics, tus likes, etcétera, etcétera, internet será hecha a tu medida, ¿no? Te irá presentando contenidos, relacionados con aquello, lo que tú has mostrado y te eres, ¿no? De manera, que al final, internet no es el mismo internet para todo un niño, o sea, mi gobierno es el mismo que yo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto, que para algunas cosas puede ser un riesgo, en realidad para otros, puede ser una herramienta favorable, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que yo, en cierta medida, puedo crear mi entorno, ¿no? O sea, al final, la realidad no es el mismo para todo el mundo, nunca lo he sido, de hecho, ¿no? Cada persona que tiene una viviencia real, pues, con el mundo virtual, está comenzando a pasar lo mismo. Entonces, un poco que, ¿qué pretender con esto, no? Que es un ánimo, Que es un ánimo, de nuestras nietas, pues ya podrán hablar, de otra forma, porque las nuevas generaciones están creciendo, pues, con estereótipos. O sea, que esto es una cosa que, va a ir cambiando, yo tengo la sensación que va a ir cambiando poco a poco, pero a día de hoy, tenemos dentro lo que es, y hay ciertas herramientas, ¿no? Entonces, un poco en la línea de lo que os decía antes, bueno, si uno, se acaba desintoxicando de una manera, de ciertos mensajes, de ciertas imágenes, de ciertas expresiones, y se va moviendo este carro, ¿no? Por ejemplo, de este barco, de las madres, etc. De alguna manera, tú te creas un entorno, más favorable, y más protector de tu salud. Entonces, un poco, ¿qué podemos hacer delante de eso? Pues, muy complicado. Claro, es que, quien tiene la responsabilidad, es que tiene que poner cartas en el asunto, y, mientras tanto, algunas herramientas útiles, que se están mostrando, protectoras a la salud, son estas. Entonces, yo ya he agotado mi tiempo, desde el todo, pero bueno, me ha gustado bastante bien, esta mañana también, o sea que... lo dejamos conmigo. Lo dejamos conmigo. con mi breve intervención, insistir en ello, que es esta tendencia que tendremos, no solo al punto de la presión social, sino a una presión social que también ejercemos entre nosotras. ¿No? Hay un nivel de competición en plan alternidad, o de definiciones de que es una buena madre, que nos hace ser extremadamente intransigentes entre nosotras. Entonces, a veces, es lo molesto, fijar el... Poniendo ejemplo, aprovechando un poco la imagen de Pilar Rubio... Bueno, es... Sí, sin discutir en absoluto que no es la realidad y la interacción con esta línea, es que ese es el único modelo que se nos propone. Es una imposición, y ahí es donde nos revelamos. ¿Por qué? Porque... Pero no nos revelamos contra el modelo físico muchas veces, porque ese lo anhelamos. Ese nos lo comemos como modelo aspiracional, que no es un cuerpo. Lo que no me gusta, es el demérito que yo construyo sobre el porqué ella ha conseguido ese cuerpo. Porque ha colgado al medio de una puerta, o que le ha tenido un agamuro, o que tiene un preparador físico, o que tiene toda una serie de elementos que van ligados... que van a inspirarte con chulo, que no lo que no, porque el modelo es de clase alta. Entonces, lo curioso es que la crítica no la hacemos al cuerpo. El cuerpo es fantástico, ¿no? Lo quiero. El modelo aspiracional, en realidad, esa distorsión de la imagen corporal, sí cala. Y la crítica la vertemos sobre su manera de ser madre. Entonces, ahí esta competencia de mujeres, creo que es extremadamente cruel, entre potencias de este elemento que estamos construyendo aquí en el taller, hasta qué punto somos frágiles en las mujeres, en esta etapa de la maternidad. Yo ahora doy paso a... Perdón, si quería apuntar. Sí, sí. Escucha. Otro paso a Pilar Rubio, es cierto que, me voy a comentar que, evidentemente, hacia ella, o sea, tiene que ser en absoluto para ella, como ejemplo, de lo que nos encontramos en las redes, evidentemente, ella, no tengo placer de conocerla, no me va a matar, no, nada para eso. Sí, sí. Y pasa, ¿eh? Y normalmente, esta idea del relato, de que te explican, te preparan para el parto, te preparan para la crianza, pero no te preparan para encontrarte en la barriga, tus partos, cuando te encuentras, o cuando acabas con una festa y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y esto lo comentamos. Ahí es donde se activan estas redes de mujeres, que dicen, a una vez que te desequite el secador para el maño, por los puntos, por la pisotomía, por todas estas cosas que son ciertas, que te explican, pero además, como decía María, no, en el parto, no somos muy invasivos en el espacio, por lo cual, lo último que importa es que va a pasar con tu cuerpo, ahí te lo encontrarás después, ¿no? Y además, pobre de que no lo sepas, ¿no? Entonces, esta distorsión, también se debe, espero que te hagan un sitio de aquí. Ahora, la separación del control del propio cuerpo, creo que es un buen punto de antinase para Lorena, acerca de este estatus que has tocado al final, de nivel alto, adquisitivo, que hacía referencia, entre cirujanos plásticos, existe un chiste muy discriminatorio, que dice, no hay mujer fea, sino marido sin dinero, y eso lo vimos continuamente en las cirujanas. De todas maneras, dejando eso aparte, me ha tocado a la parte conflictiva, la parte de discusión, la parte que voy a pretender defender la búsqueda de la belleza, desde un punto médico, biológico, científico. Es decir, partiendo de la base, que lo que habéis comentado vosotras, estoy en total desacuerdo, excepto en algún puntito que luego explicaré, habéis hablado mucho de factores ambientales, de factores provocados, de presiones externas, de cánones de belleza impuestos, y eso tenéis toda la razón absoluta, y eso es otro tema que necesitaríamos horas para discutir, pero yo no voy a traer referencia a ningún tema ambiental, más que me voy a basar en el porqué, sin darnos cuenta y de forma espontánea, buscamos la belleza, si la podemos encontrar, desde un punto de vista científico totalmente. Antes de nada, y por explicar sensibilidad a ser cirujana estética, pensaréis, bueno, claro, ¿qué nos va a cortar? Me gano la vida, la mayor parte de mis pacientes precisamente son pacientes que han tenido un bebé, su cuerpo ha cambiado, y que vienen a operarse de algo, de algo que os enseñaré más tarde. Y partiendo de aquí os voy a tener a todas de uñas, pero voy a intentar defender una cierta postura que a lo mejor abre mentes y mezcla un poquito o pretende ser un poquito más tolerante respecto a aquellas personas que sin saber porqué anhelan este tipo de belleza que han perdido en su momento. Y como decía, nada, me ha dado un toque por especial acercamiento que hoy es el día mundial contra la mutilación genital femenina, y yo como cirujana especialista en cirugía genital me gustaría que lo supierais y que queráis seguro de ello. Y empezamos. No sé si hacer el hincapié de esas dos cosas en las que no estoy de acuerdo antes de nada, pero luego discutirlas. Sara, me ha encantado tu exposición, muchísimo. Hay dos cosas, muy críticas, pero porque me ha tocado este papel y quiero provocaros un poco, no por nada, desde el respeto. Has hablado de un post, de una chica que tiene un post y que hacía una exposición muy bonita en ese resumen que has hecho de cuatro líneas y acababa diciendo, después de unas palabras muy bonitas, acababa diciendo, bueno, si me tengo que quedar con dos kilos de más, pues no pasa nada, ya me gusto. Caray, si después de un embarazo te quedas con dos kilos de más solo, eso ya es la hoja, eso no es lo normal, eso ya no es un mérito, es súper mérito. ¿Qué buscas? Esos dos kilos tanto te importan, o sea, que aunque parecía la gran frase, no me ha gustado el final, porque era, todo lo de muy importancia, no voy a desesperar, estoy muy contenta con la normalidad, con mi hijo, pero bueno, esos dos kilos de más me hacen, pues los asumo, no caray, solo faltaría que no asumieras dos kilos. Y luego, la foto de la Melanie, esta actriz, ya la había visto, esta foto que tú has expuesto como, forma de, primera forma, no es una primera actriz, que expone su cuerpo después del embarazo, al poco tiempo, imagino. Sí. Los pacientes me traen esta foto para parecerse a ellas, en ningún caso, nadie quiere enseñar a perdonarme. ¿Vale? Sí. Otro móvil. ¿La que está de espaldas, o la de espaldas? La que está de espaldas en la cama, que se supone que es espaldas. de filadera y marucalos. es un canon de belleza total, o sea, no podemos criticar esta foto. Ella la expone como, mira, luzco mis formas, que ahora son monstruosas, no personas, son formas sexuales, totalmente proporcionadas, y mis pacientes pagarían billones, entre comillas, para recuperar esa silueta. Me parecía un poco fake. Es decir, no que fuera fake la foto. No, es que yo me expongo con este cuerpo, que no es el mío. Caray, vaya cuerpazo. No, no exageremos. Mejor que esto, algo. respecto al tipo que tenía años, que era mucho más delgada. Bueno, sí que es verdad que ahora, si te ayuda la ficción esta de TV3, es un modelo de mujer, por cierto, sobrepeso, sin decir sobrepeso. Es una mujer ideal. No podemos criticar esta silueta, y pensar, la enseño porque no es mi cuerpo, y está desfasado. No, caray, este cuerpo lo quiere todo el mundo, después de un embarazo, eh. Y además, lo podía respetar ella. Sí. Estos eran los dos toques que, siempre, siempre dejan entrever, eh, que damos mucho valor a la materia que tenga, y lo tiene, y que el físico lo queremos menospreciar, pero siempre se denota, algo que te dice, menospreciar, pero aquí tengo un cuerpazo, y lo sabe todo el mundo, porque este cuerpo nadie lo puede criticar, después de un embarazo. Otra cosa es la de Pilar Rubio, que allí sí que hay Photoshop, que aunque hay personas que recuperan ese cuerpo, porque todas conocemos modelos, que no se han operado de nada nunca, y te lo digo yo, como explotar. Es un cuerpo genético. Exactamente. Y existen estos cuerpos postparto, porque genéticamente están predispuestas a recuperarlos. En cuanto a Sara, sobre todo voy a hablar de gente que recuperará, su aspecto previo a la maternidad, o intentarlo, nunca con esa exigencia de esos dos kilos, que me parece fuera de lugar. Delgadez es no salud, sobre todo, partiendo de esa básica ambiótica, cosas de liposucción, cosas de volver a recuperar cierto peso, es por salud. Nunca una delgadez es salud. Pero de verdad, ¿te tienes miedo? No, pero no, me estoy prejustificando antes, porque lo que voy a decir, va a rozar un poco, os va a parecer un poco discriminatorio sexual, y no lo es, de verdad que no lo pretendo, pero puede pasar, y me quería defender antes de tiempo. Delgadez no es salud, no, pero quería al respecto, yo les digo a mis pacientes, pero es que esta chica, mira que delgada, hay modelos muy delgadas, y los eran toda la vida, pero son saludables, están sanas, y yo como cirujano y muchos médicos detectamos cuando una paciente es delgada, siendo sana, y cuando una paciente con el mismo peso y altura, está igual de delgada y está enferma, porque pierden la grasa de otras partes, se les ve perdida de salud, afecta a un tracto gastrointestinal, a un... De hecho, cuando hablamos de persona voluntad alimentaria, el peso en sí, nosotros no nos va a dar realmente información, sobre si existe un trastorno o no, porque hay personas muy delgadas, que no tienen un trastorno, y hay personas con trastornos, de alguna manera muy graves, que están en enorme peso, o incluso sobrepeso. Totalmente de acuerdo, por eso te digo, es que yo quiero parecerme a esta chica, que está delgada y parece muy sana, pero tú, en esa delgadez, tú estarías enferma. Entonces, son cosas completamente distintas. Empezamos. Mi exposición es corta, pero como van a generar debate, pues vamos a dejar tiempo para después. Me invitó Lorena y me puse, y Michi lo agradezco, me puse en último lugar, ya suponiendo a... a... este tipo de conflicto. La gestación es belleza, el cuerpo de una mujer embarazada, todo el mundo, todo hombre, todo mujer, todo niño, encuentra bello el proceso del embarazo. O sea, un cuerpo que se desarrolla la barriga, desarrolla el pecho, que hormonalmente te hace sentir feliz, tu actitud es positiva, lo repercutes en tu familia, eso genera una atracción, atracción no sexual, no tendría que ser sexual, me refiero que una persona embarazada, que guapa estás, es una felicidad, y la felicidad es un placer, segregamos dopamina, serotonina, oxitocina, porque cuando vemos a alguien embarazado y su actitud, nos parece bello. Por el contrario, el cuerpo en un postparto inmediato, y a veces no tan inmediato, nos genera todo lo contrario, seamos hombres o mujeres, vernos una barriga, flátida, sin tensión, unos pechos, que después de una masquetes, de una lactancia, de problemas en la lactancia, crecidos, rayolas grandes, pigmentadas, caídos, pues eso, pongamos dos fotos, y todo el mundo escogería la foto previa a la de después. Eso es así, no podemos hacer nada, quien diga que pongamos dos fotos, todo el mundo estaríamos de acuerdo en cuál es la bonita, y cuál es más bella, y cuál no es tan bella. Ahora quiero explicar, y siempre os digo, desde el punto de vista médico, científico y biológico, porque tenemos atracción por la belleza. La belleza, hay una parte que está impuesta, impuesta por cánones y impresión social, y publicidades, etc. Pero, no es una gran parte, no quiero meter ya una separación en porcentajes, pero no es la gran parte. Hay una atracción natural por la belleza que tenemos desde que nacemos. Los bebés saben quién es más bello y quién es más feo, desde que nacemos. Está en nuestra información genética. Y eso, es así. Y desde hace años está comprobado. Desde hace millones de años, era muy importante, desde hace millones, lo que pasa es que tardaremos millones en cambiarlo, pero lo haremos, porque vamos por el camino del cambio. pero estamos muy lejos de ese cambio. Y desde hace millones de años, la belleza era muy importante, porque en las especies en general, el animal bello es el animal saludable, el que tiene más salud, el que sobrevive, el que va a tener más descendencia. Y, queramos o no, nuestro objetivo en el mundo, no de todo el mundo, todo hay excepciones, como decías, pero el objetivo general de la inmensa mayoría de mamíferos, animales, de todas las especies, es la reproducción. Y desde hace millones de años, se reproduce más, el que más sano es, y el aspecto sano, le da mucho a conocer la belleza. ¿Cómo detecta un animal, o alguien, o un hombre, hace millones de años, estoy hablando prehistoria, que una persona con la que se va a juntar y tener descendencia es sana, para que sus hijos sean sanas, para que tengan muchas camadas, y para que la especie perdure? Pues habiendo rasgos de belleza, porque están muy unidos de la belleza con la salud. Es muy importante conocerlo. Hay detectores biológicos de la belleza en todos los bebés cachorros, en todos los animales que nacen, tienen detectores en el cerebro que les hacen saber, sin aprender siquiera, que algo es más bonito que algo, que algo o alguien es más bello que otra cosa, que otro diferente, con menos carácter, con los brazos agraciados. Es algo inconsciente y involuntario, porque ya digo, es nuestra información genérica. Y se estudia, porque cuando tú ves objetos, sofá, paisajes, no digo personas, cuando son bellos, segregamos unas hormonas, que son las hormonas del placer, que además actúan en el lóbulo frontal, y sentimos felicidad. En realidad todo el mundo busca felicidad y sabemos distinguir perfectamente si son cosas agradables que nos producen placer y no. Y en eso tiene que haber la belleza. Estudios. Belleza es igual a salud. Desde hace millones de años, los animales que tenían más pelo, los cachorros que nacían con los ojos más grandes, que eran más proporcionados, eran los que iban a sobrevivir más. El cachorro que tenía alguna deformidad, que el pelo tenía algún defecto, eran cachorros que no sobrevivirían. Y eso, traducido en los bebés, pasa exactamente lo mismo. Estoy hablando de años, no de ahora, que las cosas han cambiado, pero genéticamente necesitamos de mucho más tiempo para que esa información altere nuestros genes y en millones de años más sea distinto, porque ahora las condiciones actuales no tienen nada que ver con las de hace millones de años. Por desgracia, y esto está más que demostrado también. Y sabe mal decirlo, porque no nos toca nunca, o casi nunca, en la parte buena. Es decir, nosotros vemos a una persona guapa, una mujer, un hombre, un niño, un perro, le atribuimos más de una condición positiva. Es decir, creemos, por ser guapos, creemos que tienen mejores trabajos. No es verdad, ¿eh? Pero creemos, nos despejan a esa sensación de que tienen mejores trabajos, mejores familias, a trabajos de más éxito, a mejores relaciones sociales. Y eso es inevitable. Estudios, donde te van pasando diapositivas a millones de gente, y los guapos, muy poca gente piensa que son delincuentes. Todo el mundo piensa que son personas de éxito, y los que no son tan guapos, empezamos a dudar de según qué cosas. Y hay un efecto que es universal, el efecto algo. O sea, es la tendencia de los humanos a pensar que por tener una condición positiva, sea la que sea, no tiene que ser la belleza, ahora estamos hablando de belleza, pero puede ser, que tienen mucho dinero, y para nosotros eso es una condición positiva. Pues le atribuiremos sin querer muchas otras condiciones positivas. Sin querer, sin saberlo, ni siquiera. Si una persona guapa, pues por ser guapa ya le darás un poquito más de favor, o le pedirás menos favores, y sin querer, porque es el efecto algo que se produce, igual que se produce el efecto dominó, el efecto mariposa, son efectos inconscientes que forman parte de nuestra rutina humana. Y es, en cierto modo, una discriminación inconsciente. No estoy hablando de cosas ambientales, sobre todo. Es algo que no podemos evitar. No lo podemos evitar de ninguna manera. Si podemos evitar todo lo que hemos hablado antes. Estoy partiendo de una base distinta. Objetivo, como he dicho, de los seres humanos, y en definitiva, de todos los animales del planeta, es la reproducción desde el inicio del mundo. Llegamos una información, una carga genética, que nos dice, que nos atrae dejar descendencia. Siempre hay exclusiones voluntarias y perfectas y respetables. En general, nos atrae dejar descendencia, que nos suplegue la descendencia, educar a la descendencia, mejorar la descendencia, etc. Es algo con lo que nacemos de forma innata. ¿Qué pasaba en la prehistoria? Y ya está. Tampoco hace tantos años. ¿Cómo sabían escoger quién va a ser el que va a encajar mejor contigo, contigo, con la leona, con el león, con el lagarto o con el humano, para que la descendencia sea más exitosa en el sentido que tenga más posibilidades de sobrevivir, que esté en el momento fértil la mujer y no me equivoque, y tenga más éxito el embarazo? ¿Cómo se detectaba en ese momento? Porque no pueden hacer un test y saber quién va a ser el más fértil de todos los leones que hay aquí. Pues existían signos que aprendimos y que, posteriormente, impregnamos en los genes. ¿Qué es? Si tú, una hembra, tiene los pechos turgentes y redontos, está claro que está en época fértil. Vas a hacer es dar mucho menos escoger una hembra con pechos redontos y turgentes. Si la hembra no tiene pecho, tiene una malformación en el pecho, mamas caprinas, mamas tuberosas, ellos ya lo sabían, que esto no va a dar de amamar a los pequeños cachorros. Entonces, vamos a escoger dentro de las posibilidades. Yo quiero la mayor posibilidad de éxito. Pechos redontos y turgentes. Sigue pasando en humanos. Lo tienen aquí los hombres. Por eso, pechos redontos y turgentes es lo que buscamos como estereotipo de belleza. Proporciones en reloj de arena. Una persona que es ancha de pulmones quiere, normalmente, una persona, quiero decir personas, animales, lo que sea. Una persona que es ancha de pulmones quiere decir que tiene menor riesgo de cardiopatías, problemas pulmonares. Cuando una persona tiene una proporción de una caja drástica respecto a la cintura y caderas anchas donde el niño pueda salir por el canal del parto sin cesárea porque hace millones de años no había cesárea, eso tiene mucha más probabilidad de éxito y de supervivencia. Había que escoger proporciones bonitas, bonitas que encajaran respecto al éxito de la reproducción. Juventud, está claro, había muchas formas de detectar si la persona era fértil cuanto más joven mejor. Si buscábamos a una hembra más mayor, las posibilidades de éxito eran menores. ¿Cómo se sabía? Pues un pelo brillante, un cuerpo, una piel tersa, unos colores vivos, estoy hablando de todo tipo de especies, ¿eh? Seguimos. Y es eso por qué la mujer, el cambio del embarazo y el posparto, que en muchas mujeres, y no en todas como hemos dicho, hay un cambio tan importante, o no tan importante, pero respecto al que tenían antes existe un cambio, en la mayoría de los casos, quieren recuperar la silueta anterior. Algo nos dice en el cerebro que recuperar la silueta anterior recuperamos otra vez la fertilidad. Todo el mundo sabe que durante los periodos posparto no somos fértiles. El mundo está previsto así. Nuestros organismos y los mamíferos estamos previstos así. Hay un periodo refractario donde la mujer por más que quiera no va a ser fértil. Durante la lactancia, y aunque no se denemamar, no vamos a ser fértiles. Nuestro cuerpo, nuestra mente nos dice que queremos recuperar ser fértiles para volver, si se puede, a tener descendencia. No estoy hablando, como repito, de signos externos, que nos provoquen, que nos machaquen. No. Yo estoy hablando de la parte que tenemos dentro de nosotras que nos gustaría recuperar porque inconscientemente buscamos otra vez ser fértiles para posibles niños futuros. Una cosa muy importante, es una inversión genética muy distinta. Hablábamos de hombres y de mujeres. Hay que respetar, desde el punto biológico, ciertas diferencias que son inevitables. Son de si las mujeres tenemos cerebros distintos, hormonas distintas, características distintas desde el punto de vista biológico. La mujer tiene una mayor inversión genética. Es decir, la mujer tenemos unos óvulos limitados a lo largo de la vida y son poquísimos respecto a los espermatozoides del hombre. La inversión de la mujer hay que cuidarla conmigo por tiempo, porque se agota un tiempo y tiene fecha de velocidad y porque hay poquísimos y no todos buenos. Entonces, no puedes tener muchísimos hijos con muchas parejas con probabilidad de éxito. Hay que escogerlo bien. Hay que escogerlo bien y cuanto mejor escojas, más posibilidad de que esa unión dé fruto a un niño sano, a un bebé sano, a un cachorro sano. Porque hablo tanto de hembras como de mujeres. El hombre no. El hombre tiene millones de espermatozoides que reproduce a diario millones y millones con una franja de edad mil veces superior. Un hombre podría dejar embarazadas a miles de personas a lo largo de su vida. Nosotras no. Además, nosotros tenemos una mayor competencia por esa misma razón. Y no hablo de competencia entre nosotras, ¿eh? Que la hay, porque la peor competencia de una mujer es otra mujer. La competencia que tenemos es, al ser tan pocos los oborros que tenemos y tenemos que escoger también para que la descendencia se procure lo mejor posible, y los hombres tienen tantas posibilidades, nos vemos como con la competencia de escoger el hombre que más creamos, que vamos a tirar adelante esa cría. La mayoría en la región, el embarazo. Eso en millones de años más no va a cambiar. Es decir, las mujeres son las que se quedan embarazadas y nunca se van a embarazar un hombre. Eso es imposible. Y un embarazo es un proceso muy duro para la mujer desde el punto de vista energético, cambios hormonales, siempre vamos a peor, cambios en huesos, cambios en patologías que se desencadenan en el momento del embarazo. Es un momento de estrés brutal los nueve meses del embarazo, cosa que no tienen evidentemente los hombres. Y luego tenemos un gen que es que por más que queramos que los hombres quieran dedicarse tanto como a nosotros, a los hijos, no lo tienen ese genio, no lo tienen. No lo tienen ningún macho ni ninguna especie humana. El macho va a cantar, trae la alimentación para los hijos, los quiere vivos y quiere mantenerlos desde el punto de vida de necesidades. Es el atlético que tiene que salir a correr, a defenderse, a buscar comida, pero la mujer es la que está continuamente en todas las especies, con el cachorro, con su protección y con una máxima dedicación de tiempo que no hará en ningún caso y no tienen los hombres. Es evidente que cambiar de una imagen corporal no es que antes éramos guapas y teníamos un cuerpazo y ahora lo tenemos solfatado después del embarazo. No. Hay pequeños cambios o grandes cambios. Nunca es algo descomunal si la cosa evoluciona de forma normal. Hay unos cambios pero son suficientes para crear un malestar, para que nos baje la autoestima. Porque me dicen, no, hay una modelo que está plana y tiene dos milímetros. Bueno, para ella eso resulta que es un disconfort y para otras es que el pecho se haya venido aquí cuando lo tenía a mitad del ombligo. Eso ya es totalmente personal y eso sí que es algo que podríamos luchar con nosotras mismas en ese sentido. Eso son cosas mucho más subjetivas que a unas personas afectarán más y a otras menos. Cambios que aparecen desde el punto de vista ya de cirugía estética, pues básicamente y para resumir los abdomen-pechos, el peso que hay que engordar, si un embarazo hay que engordar, solo faltaría, y el diámetro y las posibles defectos que aparecen en la zona genital. En el abdomen, pues obviamente no hay una distensión, te pueden quedar estrias por el rápido crecimiento de esos meses del feto, y al revés, después de parir, pues una flacidez evidente durante meses o de por vida, más o menos, una distancia muscular como es obvio, no va a ser la perfecta conjunción de los retos abdominales como antes, pueden aparecer hernias, todo esto, todo esto, y ya hablando desde mi punto de vista, pues tiene relativa solución. Obviamente, pasando por un quirófano, podemos hacer adominopaxias, hacer liposucciones, hacer cirugías que rectifiquen un poco y volvamos a recuperar esa estructura previa al embarazo, si es que con ello conseguimos sentirnos mejor. Pero hay una parte que es inevitable, que es esa sensación y esa tendencia inconsciente y genética que queremos recuperar, ser fértiles otra vez. Con los pechos lo mismo, después de una lactancia, pues aparecen muchas cosas, nunca te queda exactamente el pecho como antes, te puede caer, puedes ser uno más grande que el otro porque has tenido un problema con la lactancia o masquiles en un pecho y en el otro no, las arreglas se te pueden quedar grandes, se quedan oscuras, existen asimetrías, perdida de volumen, pues claro que hay millones de soluciones, soluciones para recuperar un pecho redondo y turgente, que no es que lo digan los cánones, es que llevamos así millones de años, es un factor que detecta fertilidad en la mujer. En el peso, obviamente nos quedan kilos de más, dos kilos no son algo a tener en cuenta por supuesto, pero sí que existen formas de relajarlos y de tratamientos contra las estrías y con ello vas a estar mejor y vas a recuperar ese disconfort, esa baja autoestima y vas a estar más contenta. Ahí ya sí que son cosas subjetivas y que cada uno decide y escoge y acude a buscar solución. Y cambios en el inflóito vaginal, que hasta hace poco no le daban tanta importancia y no se habla mucho, en realidad yo como es mi campo estrella, pues lo tengo que decir, que tengo muchísimas personas en la consulta que después de un parto de dos o de tres, lo que más les preocupa es la falta de tono en la vagina. O sea, imaginaros ya perder un físico que puede preocupar más o menos, perder la sexualidad, yo creo que son incluso a palabras mayores, es decir, que cuando tu marido y tú, tu pareja, quien sea, al tener relaciones sexuales no os sintáis placer, yo creo que es gravísimo y eso se produce después de partos traumáticos y de partos no tan traumáticos, dos o tres o múltiples complicaciones en la episiotomía y se pueden resolver gracias a los dos. Estos temas que pongo aquí se pueden resolver siempre después de una cirugía estética. Incontinencia urinaria, no hablábamos, eso no es un problema físico, pero para mí es un problema funcional gravísimo y eso después de un parto tiene solución, eso es casi, para mí cuando los problemas son funcionales tienen que ser más importantes que los estéticos, ojo, no por ser frujano estético no los tenemos en cuenta. En la cirugía hay una parte reconstructiva que da muchas alegrías y mucha satisfacción. Y recuperar una buena sexualidad, una buena salud íntima, para mí es básico, también existen, me va a pasar muy rápido, es muy feo las fotos, pero también existen soluciones para ello. Ahora voy a hablar de estudios no tan recientes desde hace mucho tiempo, pensábamos, como mucha gente habéis pensado hoy, que un bebé cuando nace no sabe lo que es bonito y lo que es feo. Sí, pues sí señoras, hay muchísimos estudios que adivinan y demuestran que pasas formas, colores, paisajes y caras de personas, hombres, niños y grandes niños, donde el bebé pasa más que embobinando las cosas bonitas que las no bonitas que enseguida pasa la vista. Porque nacemos con unos detectores de belleza que son comunes a todos los bebés y a todo el mundo. Los bebés están, siempre lo habíamos oído, nos pensábamos que era mentira, que era como un tópico, lo decimos cuando nos nace un bebé, lo decimos para complacer al marido, para complacer a la familia. Es que es verdad, es que nacen diseñados para que los padres no los abandonen. Eso ha sido así toda la vida, que va cambiando, porque ahora no abandonamos a los bebés nunca. Y eso, poquito a poco, irá cambiando. Pero hasta el día de hoy era muy importante este factor. ¿Y por qué? Tienen la piel suave, tienen la piel rosada, la piel carnosa, están desproporcionadamente gorditos de según qué zonas, la cabeza redondeada, los ojos grandes desproporcionados según el resto de las dimensiones, mejillas y labios carnosos y son rosados, una simetría en todo ello que vamos perdiendo a lo largo de la vida. Pero son así por algo, no todos como siempre, no todos, pero sí que tienen una tendencia a tener muchos factores de estos comunes, aunque no tengan rasgos agraciados, a lo mejor con un nariz o unas orejas de su frío, no pasa nada. Siguen manteniendo el resto de los rasgos y tienen un porqué. ¿Qué pasa? Más cosas acerca de estudios no actuales, no estoy hablando de algo novedoso, que luego mañana o pasado se va a contradecir, ¿no? Que una madre acaricia más tiempo a un bebé hermoso que el que no es hermoso. Por desgracia es así, porque le pasa exactamente lo mismo. La que nos despierta, ternura, algo que vemos más infantil, más proporcionado, más simétrico, volvemos a repetir todos estos rasgos, nos despierta más sentido de protección y ternura, un bebé que cumple más rasgos que estos que el que no lo cumple. El que no lo cumple no quiere dedicionar, no que la mamá se desentienda, faltaría más, somos madres y aunque nos toque un niño feo, lo cuidamos, lo cambiamos, pero eso dedicamos más tiempo a su alimentación, a su cuidado higiénico, pero no tanto al contacto físico. Y eso, por desgracia, está demostrado. Los bebés también miran más a las mamás guapas que a las que no son tan guapas. Cuando digo guapas es atracción a la belleza en general, ¿eh? De guapas hay de muchos casos, y luego lo explicaré, no es vaca guapa correcta. O sea, se ven atraídos por la belleza también. Y dedican más tiempo a mirar a progenitores, no solo a padres, que cumplan más rasgos de belleza que no a los que no lo cumplen tanto. Por lo tanto, los bebés entienden de belleza desde que nacen. Y por eso los bebés se atraen también por rasgos infantiloides. Igual que los adultos, que tenemos más tendencia a ser más tiernos y protectores, con cachorros pequeñitos, gatitos pequeñitos, palitos pequeñitos... Todo lo que es pequeñito que vuelva a cumplir esas normas de desproporción de ojos, desproporción de cabeza, de pelo brillante y terso, de piel suave, pues nos atrae más sin saber ni siquiera por qué. Que hoy hace saber por qué. Entonces, aquí incluso, como Disney ha ido evolucionando en sus dibujos, porque esto, a medida que han ido saliendo los estudios, han ido modificando los dibujos para niños. Mickey Mouse al principio no era como era ahora. Ha ido desproporcionando ojos, redondeando más la cabeza, haciéndola desproporcionada respecto al cuerpo, porque se basa en estos estudios que ponen a niños allí y se dan cuenta que es absolutamente verdad. Que dedican más tiempo a ver la película, según como es el protagonista de la película, según como son los otros. Pero, pero, no olvidemos que la actitud de cada persona forma una parte, y no quiero poner porcentajes tampoco. Os hablaba de la belleza física. Pero la actitud de cada persona es importantísima para la atracción y la belleza no física que existe. Es decir, la inteligencia de una persona, no hablo de hombres ni de mujeres. El cariño que... su capacidad de cariño. La pasión que ponen las cosas. La tolerancia. Son listas y que no me cabían aquí. La confianza en sí misma. Cada gesto que hace y movimiento que hace y velocidad del movimiento añadiría. En su forma de hablar. En su forma de mirar. En su higiene corporal. En su espontaneidad. Y podríamos añadir millones de cosas que comparadas con la belleza física. No quiero poner un porcentaje. Pero son tan o igual importantes que la belleza física. Entonces, aunque ya hemos hablado mucho de la belleza. Y he querido explicaros el porqué de esa belleza física. De la que todos sin querer nos gusta y estamos atraídos. Pero que existe... La belleza es un conjunto muy, muy, muy amplio. La belleza en la eternidad. Y ya para acabar. Última en el dispositivo. Tengo en mi consulta, tengo un blog. Y me preguntan muchísimo algo que me duele muchísimo. Y cada vez me lo preguntan más. Y vosotros me ayudaréis a cómo parar ese freno de preguntas. Me dicen... Pues yo no me voy a quedar embarazada. Porque... Viendo como queda la gente. ¡Uff! Con estas barrigas. Y mi amiga se ha quedado embarazada. Y mira con la vela. Pues yo no. Pues yo no pienso tener hijos. Pues yo tengo en mente de alquiler. Pues yo... No le daré de mamar. Porque... Fuuu... Con la vela de mamar. Y se le quedan unos pechos. Que con bonitos que los tengo yo. Que los tengo operados. Como voy a dar de mamar ahora. Y perder esa gaza. Y eso me lo encuentro así en la consulta. Eso sí que es grave. Eso sí que es grave. O sea... Desde luego... Si hay algo que no hay que dudar. Y volviendo... A las primeras diapositivas. Donde... El objetivo. La felicidad. El placer. Está en una maternidad. En la búsqueda de la maternidad. En educar. En proyectar. En una nueva generación. Porque esto lo llevamos dentro. Es... Más... Más... Más que... Que importante. Decir... Que la maternidad. Es mucho más importante que perder partes... Parte de esa belleza que teníamos. Por supuesto. La lactancia. Supera los beneficios. La lactancia materna. A cualquier... Perjuicio. Que pueda ocasionar. Una lactancia. Aunque sea... Aunque sea... Mala. Y de padres guapos. No salen hijos guapos. No queramos pensar. Que... Que juntamos padres guapos. Con padres guapos. Y no salen hijos guapos. Porque... Después de mi discurso. Podríais pensar. Bueno claro. Todo es genético. Todo... Ah... Lo llevamos en los genes. Pues claro. Si juntamos un padre guapo. Con barro. Son padres... Niños más guapos. Y más... Y más saludables. No. Eso sí que no. Eso ya sería. Entrar en una problemita muy grande. Ya tuvimos a Hitler. Para... Para describir ese... Ese tipo de... De línea teórica. No es así. Vosotros sabéis. Que si juntamos a... Genéticamente dos... Dos personas. Dos personas. Muy afines. No hay variedad. Hay riesgo de más enfermedades. Ah... No hay mezcla de genes. En la variedad. Está la evolución. Un... Un... Entre un... Una persona. De raza negra. Y una persona. De raza blanca. Nacerá un niño. Nacerá un niño. Mejor. Que... La unión. Mucho más... No digo dos menos. Dos más. Quiero decir. Cosas muy afines. No dan... Salud. No dan... Es más. Los reyes que se juntaban entre sí. Lo que daban es más enfermedades. Más problemas. Etcétera. Pues lo mismo pasa con esta. La variedad genética. La mezcla de razas. La mezcla de caracteres. Nos potencian. Nos superan. Y la evolución es mejor. Y con esto. Quería. Un abrazo. No sé si hay preguntas. ¿Vas a vosotras? ¿Alguna cosa? ¿Alguna? Sí, Pilar. Al momento. Bueno. A... Pilar es sí que es inestradora de Mediacor. Como... Tal vez... O... Es una de las inestradoras del proyecto Mediacor. Yo creo que le agradecer a... A Lorena. A la organización de este panel. De este taller. Y la búsqueda de voces. Que nos traen también discursos diferentes. Sobre la maternidad. Y sobre el margen corporal. A... Y por ello... Te agradezco también la dedicación. Y ya sabemos que todo esto siempre estamos haciendo cosas a la hora. ¿No? Sé que es uno de tus temas de interés de estudio. ¿Eh? Y... Y te animo a seguir con ello. Ah... Me han interesado mucho todas las intervenciones. Y... Ah... Como he intervenido antes cuando ha hablado, eh... Sara... Y también Mariona. Ah... Ah... También quiero felicitar a la doctora Montull. De la valentía. De venir a un espacio. Eh... Que no es un espacio médico. Y también es verdad que le agradezco. Sirve también de contraste. Eh... Cuando, eh... Las disciplinas académicas, eh... Eh... Partimos de presupuestos de concepción del conocimiento, eh... Ya no diré diversos, sino totalmente distintos. Y casi me apuro a decir radicalmente distintos, eh... Porque sí que es verdad que, ah... Desde mi punto de vista, eh... El comportamiento humano... Nacemos con... Con... Con un soporte biológico, pero no determinista. Y que el tanto por ciento, eh... Que tenemos adherencia genética, eh... Es un tanto por ciento... Que desde mi manera de entender el comportamiento humano... Está más sujeto a construcción histórica y cultural... Que no de... De genética. Y claro, me ha resultado muy interesante... Porque... No invito... Perdón, y con todo respeto, eh... No invito al diálogo. Porque yo creo que partimos de maneras diferentes de construir la realidad. Eh... Ya está. Por mucho que nos sabremos... Pues seguramente... Una se va a mantener en el peso de la genética... Y otra se va a mantener en el peso de lo cultural. Eh... Pues bien... Eh... Con lo cual... Vamos a ver... Yo creo que esa es la idea que yo también quería lanzar... De qué manera el conocimiento también es conocimiento construido. Porque hay que construir el conocimiento alrededor de la genética... Y hay que construir el conocimiento alrededor de los pesos y factores estericuisacionales. ¿No? Lo cual... La genética es más difícil de modificar... Eh... La construcción cultural de... Si entendemos el conocimiento como construcción cultural... El ser humano está más sujeto a la posibilidad de cambio. Porque si no... No... Estos... Lo que decías son los millones de años para cambiar, ¿eh? De todas maneras, estoy de acuerdo con algo... Aunque cambiaría el orden de... De la... Eso, ¿eh? Belleza... La belleza es salud. Y yo creo... Y creo que lo compartimos plenamente ambas... La salud que siempre ha sido... Un indicador de... 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 Puedo pensar que la... La madre física... No invitaba... Al atractivo, ¿eh? Eh... La madre enferma... La enfermedad... Es la ausencia de salud... No ha sido de ella. Yo creo que ahí... Yo diría que es igual de... Visto de un lado que de otro. La belleza es indicador de salud... La salud también es indicador de salud. Sí, 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 sí... La depresión... Trabajamos... Hemos trabajado en psicopatología... La... Bueno... Tiene todo un comportamiento no verbal... Eh... Que no es atractivo... Eh... Y luego... Me parece interesante... Que estamos hablando de modelos de belleza muy distintos... Eh... Parece... El... El reproductivo es uno... Eh... Yo... Claro... Creo que hacemos una construcción de la prehistoria... Eh... Porque no estábamos ahí... Lo que podíamos pensar es que... Había... En aquellos momentos... Tampoco... Eh... Son... Son... Partimos de puntos de vista muy distintos... Eh... Ya están, eh... Yo creo que en aquel momento lo que había era deseo... Y se tardaron millones de años en saber que ese deseo acababa bien una maternidad... Pues claro... Lo que había ya es que... Se follaba... Y luego... Resulta... Y fue después... Eh... Intuitivamente... Pero eso ya es aplicar el conocimiento, no? ¿No? Primero el deseo... Y luego la construcción de la maternidad... Pero yo me parece que las maternidades... O sea... Lo que es biológico es parir... Lo que es cultural es la maternidad... Y alrededor de la maternidad construimos discursos diferentes, no? Ah... Yo creo que estamos en un momento... Y también en otros momentos... En que no todas las mujeres querían ser madres... Porque para ellas... Era muy duro culturalmente... Por eso por ejemplo... Ya en la Edad Media... Bueno... Las monjas... Eran también una manera de no entrar en el discurso masculino... De una... De lo que se diría y era como una abominación... Dejando aparte de la altísima mortandad postparto... A mi parte que sigue siendo medio millón de mujeres... Un medio millón de postparto actualmente en el mundo, no? Y las secuelas que quedan, no? En físicas también, no? Bueno... Que me ha parecido... Quiero agradecer... Porque ya... Yo supongo que en el inicio ya decías... Vengo al territorio desconocido... Al territorio diferente... Al territorio diferente... La sociobiología... Están... Emprendan mucho nuestras mentes... Y los medios de comunicación... Y me parece interesante podernos escuchar, no? Y recordarnos mutuamente... Que sí que es verdad que existe... Existe genética... Sí que es verdad que hay madres que con ese discurso se sienten muy culpables... Que por la preeminencia de ese discurso hay mujeres que se sienten muy culpables... Y que pueden haber mujeres... Y aquí me pongo yo... Que nos sentimos muy libres del discurso genetista... En un momento en que... Claro... Yo me sentí asustada... Porque yo inicio la fresca etapa de la premenopausia... ¿Eh? Afortunadamente... Me quito de encima... Lo debo así fresca... Y alegre... Me quito de encima... Y muermo... De la reproducción de la especie... Que se reproduzcan otros... O sea... Como si no quería reproducir... Este mes igual... Entonces... Eso es lo que da miedo a la genética, cuando se transforma en un conductor del hilo predominante sobre el cual no tenemos posibilidad de manejo. Entonces el ser humano también se ha construido a partir de la capacidad de reflexión y de modificación de su propio comportamiento. Pero también es verdad, mi disciplina es la psicología. Poco podría ser yo si no creyera en la capacidad de cambio de ser humano si no fuera solamente desde la genética. Pero quiero agradecer que hayas aceptado la invitación de Lorena a venir al espacio del terreno de la ciencia social, de la comunicación. Que respeto absolutamente, es decir, he explicado o he querido defender ese... Nosotros somos dos versiones. Una, la que nos sentimos culpables porque algo nos amenaza en relación a la belleza y es la parte cultural, social, ambiental. Y por otro lado, es inevitable. Nosotros nos gusta estar guapas y nos gusta buscar la belleza. No nosotras, en todo. Te gusta tener un sofá que coordine por colores porque... Yo creo que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. El ser humano busca la belleza porque en la prehistoria, entre tallar una copa, entre vacilar una copa de madera y tallarla, es el ejercicio del ser humano por la belleza. Exacto. No me está guapa. Bueno, a lo mejor no lo he dicho bien, es verdad. No, no, pero la búsqueda de la belleza... La búsqueda de la belleza en todas las cosas es innata, en eso me quería decir. Y claro, aquí está el conflicto y aquí en ese conflicto que tenemos todas, unas más por un lado, otras menos por el otro. Y ahí surge la matología, el sentimiento de culpabilidad, el sentimiento de presión, el sentimiento de ansiedad. Y es justamente porque si no nos importara nada la belleza, no tendríamos tampoco la otra vertiente de sentimiento de culpabilidad, o que tratamos algo, o que no estamos a la altura, o que nos presiona una foto de una revista, de un niño, o la búfano, si es hasta así. Pero nos afecta, porque hay esa lucha interna que a unas personas les llevará una patología, a otras, gracias a Dios, no, pero en esa lucha sí que se puede actuar. En eso estoy de acuerdo, solo faltaría que esa lucha de poderes no hubieran personas dedicadas a conseguirle encabar. Yo refugiendo un poco a Pilar, y a tu declaración, pero en el fondo, a Pilar me ha gustado detallar por la multiplicidad de voces, a que es muy difícil y ciertamente establecer diálogo. Me he recordado una de las primeras lecturas y mi interés por el campo de la maternidad viene después de ser madre, porque hay una lógica, y el hecho de que es Ana también, que es nuestra asistente joven. Es cierto que normalmente cuando estás en una edad pre-maternidad, que no te la planteas, ni siquiera centras la atención en estos días. Es decir, a nosotras en los padres somos profesoras universitarias, la gente de la universidad se va a decir con 22 años, a 22 años, hoy en día, gente que no ya no voy a estar. Y les hablas del niño de la buena madre, de los infanticidios. Yo recuerdo sacar un día en clase el tema de los infanticidios, las madres que matan a los hijos, o la obra de madres atendidas, y me miraban como si estuviese hablando de mis propios hijos. Y me daban como, no, y ella acaba justificando que estos discursos existen, porque realmente la maternidad es algo que nos planteamos mucho más grande hoy, ¿no? Entonces, hay mis cursos que son totalmente desconocidos. Yo cuando empecé a interesarme con la maternidad, desde un punto de vista profesional, ya había sido madre y ya me había encontrado, con toda una serie de cuestiones, porque en el momento, como, digamos, un reto consciente, una maternidad social, no había contemplado antes, ¿no? Con lo cual, pese a mi formación, la mujer y la vecina, ¿no? Es el perfil de las mujeres universitarias, que son más, que le caen, ¿no? En esta, que es madre mía, ¿no? Y ese escándalo por las revistas que compila, acabamos haciendo un artículo, que son auténticos instrumentos de tortura, estas revistas familiares, para cuidar a los bebés, y como cuidar a los bebés, y como os caes lo ven, son auténticos instrumentos de tortura, ¿no? Si te crees todo eso, y tienes que aplicártelo, que Dios nos asista, porque yo me estoy de la baja materna, recuerdo una frase de mi hermana, que me decía, la maternidad es algo que, 16 semanas, lo que establecemos es el posparto rápido, es un posparto rápido físico, pero también es una crianza, una maternidad, que luego pasa de lado, ¿no? Cuando vives al trabajo, o vives al hotel, no vas al 150%, o ya tienes el estigma del cuidado, que vean, está rindiendo un poco, ojo como os trae debilidad, es como si de repente, con todo ese proceso, el niño volviese, te lo has comido, lo has sacado, y luego te lo has comido, y además lo has decidido también, y te vuelve a quedar al ambiente plano, es un proceso que hacemos físicamente, como este modelo, de volvemos a ser las mismas, pero también a nivel socioestructural, hay una presión, que se suman a esos modelos. Yo aquí he visto muchas líneas, y me he recordado lo que era esta directividad, porque una de las primeras lecturas, que dice, se llama discurso sobre la mentalidad, donde cada capítulo, cada capítulo, no sirva nunca de vista, ni un capítulo biologista, determinista, y un capítulo desde la psicología, y un capítulo desde la historia, y un capítulo desde las construcciones, de la representación de los síntomas, con lo cual, te das cuenta, desde el punto es complejo, nos parece que es creado, incluso desde el campo de las disciplinas, expertos, y se trae como entes comunes, los hemos visto hoy, nuestra naturaleza y la cultura, la parte natural, la recuperación del instinto, la madre tierra, la parte cultural, más identificada, aquella que nos aleja, el experto, el hombre que explica, la mujer como ha de vivir, ese proceso de embarazo, como es el postparto correcto, como ha de ser su parto, como ha de ser la crianza, son ejes, en oposición, y al final, salud y belleza se asocian, y se asocian, pero dentro de una espiral, de consumo, que lo mezcla todo, yo sé muy breve, porque estamos prácticamente cerca de tiempo, pero sí quería haceros un apunte, desde mi punto de vista, como esa espiral de consumo, tiene que ver mucho, con la ideología, la que vivimos hoy en día, es la maternidad contemporánea, el partido de esa idea, que me tiene como, que resulta siempre ha sido, esa idea de la autoestima, de sentirse bien, porque tanto, Patricio, como decía, las personas que le dan consulta, no se sienten bien, no tienen una distorsión, esa imagen corporal, esos dos centímetros, que para alguien, esos dos cúres, que para alguien, son significativos, no tiene nada de ver, por la persona que te lleva, con 20 kilos de gas, y lleva cuatro años, pensando en esos 20 kilos de más, esa piel que cae, y que la hace sentir mal, y entonces vamos jugando, desde diferentes, frente a estos, no la trata de esta autosima, que tiene que ver, con la idea de la gente, y con esa percepción social, pero cuando nosotros planteamos, el intento de las representaciones dominantes, en esa construcción, vemos como, lo que hay, también es un eje, que tiene mucho que ver, con esta, ideología de estiramiento de classes, esa racionalidad, neoliberal, donde, la gordura se interpreta, como, y se ha dicho, aquí, como algo, inadecuado, pero algo que es responsabilidad nuestra, no es una parte de voluntad, que les daba, porque no te has curado, o sea, no te has puesto, depende de ti, se habla del mérito, desde el neoliberalismo, y se habla del sacrificio, en otros modelos, ideológicos, en el sacrificio maternal, o sea, lo que es el sacrificio, es el maternal, históricamente, es asociado a otras cosas, entonces, estos modelos del gran imán, de la mamá deliciosa, que se ha sexualizado, durante el embarazo, y que después, en el postparto, desaparece, pero, como nos dicen muchos autores, este modelo, es un modelo, cultivado, desde estas, se ve, dices, de esta, magnificencia, de que la visibilidad, no es de la mujer, normal, sino que es de un tipo de mujer, que cuenta, con unas prácticas de consumo, y de autocuidado, amplio, aquí no hay problema, como nosotros decía antes, que nos colocan, a quien será, o a cualquiera de las, los que he escogido, y os aseguro que he entrado abajo, y le decía, vean, hace un par de semanas, picas de aquí, de aquí, no ha sido algo muy buscado, no, no es el problema, el problema, es que eso, lo obtenemos, como algo aspiracional, como algo deseable, y no hacemos una lectura, más allá de nosotros, como individuos, más allá de la estructura, del cambio socioestructural, de todo lo que conlleva la maternidad, hay un componente genético, que no se hace diferentes a todos, cada uno afronta, hay un proceso de grato diferente, y dos parcos son diferentes, nuestros procesos de dos parcos son diferentes, en el nivel emocional, en el nivel psicológico, pero también hay condicionales, socioestructurales, orientales, que hacen muy diferente, este proceso de la maternidad, y de la pospartamidad, ese, ese lo dicen del problema, ¿por qué? Porque a partir de ahí, estamos estos discursos sobre, si se es buena o mala madre, el éxito, el fracaso de la fraternidad, a partir de nuestro cuerpo, de nuestra recuperación, si somos más o menos mujeres, dentro de nuestra construcción, de lo que es atractivo, o incluso, si aquí nos apunta sobre, nuestra digna o indigna realización, como ciudadanos, porque el programa contemporáneo, como se ha dicho, ha de ser buena profesional, ha de tener una buena imagen, ha de ser buena madre, ha de ser buen amante, entonces, se van sumando, con lo cual, lo que estamos haciendo, es perderse, en el momento en que asociamos, un modelo físico, con, y sea comentarlo, en el efecto a lo que carlices, en el momento en que ves, ese modelo físico, y dices, uy, fantástico, que relación más maja de pareja, debe tener, y además se le sube bien, y aplica, y triunfa profesionalmente, tal vez que si no cumples, el requisito A, el B, el B, si, no nos llegará, en realidad estamos sumando, algo que es absolutamente difícil, os ponen aquí otros ejemplos, también de las redes, que han salido, sobre estas situaciones, posparto, o la dificultad, o la depresión, posparto, nuestra imagen, elijada, que viene con los dos niños, y la realidad, no siempre, a mí nos acompaña, o la dificultad, de reinserparse, en la vida laboral, cuando somos las propias mujeres, nos ponemos a pasar en un tonión, compartimos sus comentarios, ¿no?, el presidente del sector, donde sale, el diagnóstico, o contratar, en balazada, ¿no? Bueno, pues, como que tenemos que hacer, un pensamiento, generalizado, ¿no?, porque bastante difícil es, ¿qué ocurre, si compien en este contipso? Bueno, pues, en realidad, te digo, que puede simbolicular, la calidad es previo, ¿no? Cuando queremos competir, por el final de perfección, en todos los casos, ¿qué pasa? Que pasamos, la maldocridad al máximo, porque queremos garantizar, en el momento en que seamos madres, no va a afectar, o va a afectar mínimamente, nuestra carrera profesional, porque nos ha costado mucho esfuerzo, porque las universidades están plagadas de mujeres, ¿no?, de, no, pero, finalmente, somos más mujeres, que, nos han vendido una historia, que es que estamos aquí, porque vamos a ser, profesionalmente activas, y exitosas, ¿no?, y no queremos ir a algún tiempo, pero nunca encuentras ese momento, ah, fantástico, puras límites, ¿no? Ahora, no nos escanaliza ya, que las empresas, o dependen las empresas, propongan, ah, participar, económicamente, invertir económicamente, en la congelación de óvulos, para garantizar esa fertilidad, ¿por qué?, porque están haciendo trabajadoras más rentables, ¿no?, que nos están exigiendo, ¿no?, la rentabilidad, en los otros planos, pero las oímos, ¿no?, entonces, queremos, además, proveer de todo al bebé, ¿no?, porque es ese bebé, que es el bebé rey, que debe tener, todo lo mejor, y lo que tenemos que tener, en las mejores condiciones, ¿no?, hoy en día, si no, tenemos ese estigma de que somos, ¿no?, como nos diría otra profesora, en la casa, en la que se llevan, las mamás cholis, ¿no?, las mamás cholis, esas chicas que se crean, en la pasca, un niño de 19 años, ¿no?, entonces, ya no es de la alternativa, y no ofrecen una buena maternidad, no tenemos un modelo muy exigente, de maternidad, y además, tenemos que poder, de tal, el tiempo de calidad, ¿no?, esas cosas que nos tienen, que son tan esenciales, porque, nosotras afectaremos, a la psicología, a la neurología, nosotras, responsables, de repente, eres nutricionista, se llama, fisioterapeuta, eres experto en todo, porque si no lo eres, las consecuencias las para tu hijo, entonces, estamos anclando, además, ese modelo, un modelo de consumo, ¿sí?, esa idea de autocontrol, y de la autodestinia, ojo, porque si no lo haces bien, y no te lo practicas bien, a ver, no es la cuya, es cuña, ¿no?, no eres tú, y me he hecho mal, aquí no se ve, pero yo he escogido, dos facturas de cárcel, una de ser padres, y de mi bebé y yo, ¿no?, porque, bueno, simplemente entras, o no, los dan revistas, con mayor audiencia, adlers, mayor distribución, de las que puedes encontrar, en cualquier clínica, que por lo tanto, son muy accesibles, para las madres de hoy, pero fijaros, que abordan todo, ¿no?, desde el beber, hasta el estar guapa, hasta como nos tiene, está la mentir, pues cuidadito, cuando os cuida la pareja, porque también, ¿sí? Nosotros lo pegamos todo, en la mochila, y allá que vamos, ¿no?, con lo cual, no solo es que no haya un des, ¿no?, no hay una respuesta, es que además, asumimos, si es como a dudas, que seguiremos, ¿no?, batallando, porque ellos siguen teniendo su espacio, pero el juguero responsable de cuidar, la relación de carácter, ojo, que no solo que volvamos a ser, atractivas sexualmente, en un sentido reproductivo, sino que además, ¿no?, que si te la pegan, es un ejercicio, realmente, de poder simbólico, muy importante, ¿no?, entonces, esta idea de que somos vigiladas, pero como os decía, también, este elemento de contención, nos vigilamos a nosotras mismas, ¿no?, a la sensación de, ¿no?, estás recuperándote bien, o no, estás recuperándote bien, este escrutinio continuo, que hacemos con las felicitis, también lo hacemos entre nosotras, 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 nosotras a la barriguita, ¿no?, que tal, la culpa, la idea, la idea de recuperar el cuerpo, ¿sí?, pero que también es un objetivo que al final nos objectualiza, ¿no?, el cuerpo aline, y es el mismo, ¿no?, que no hace por una transformación del cuerpo, sino que de alguna manera, ¿no?, que debe hacer un ejercicio, y es algo que no se trabaja, no sé si aquí, ¿no?, encontraríamos un punto común de trabajar, ¿no?, esa necesidad, ¿no?, de trabajar la aceptación del cuerpo, esto es en los vínces, por ejemplo, no sé si Patricia estaba de acuerdo, cuando practican una fisai, la mayoría de los ginecólogos, cosen, ¿no?, y esto es algo que podemos explicar, cosen, como un solo hijo, por explicarlo gráficamente, ¿no?, de tal, tal, y nos dejan, ¿no?, y lo digo por experiencia propia, en pesar de eso, pues dejan lo que los cirujanos plásticos llaman, si me tenés que encerrarle la chaza, si con el marido le llama chazo, ¿no?, es como, no importa, tú tienes una línea, es como si tú hubies enterrado un hachazo, y a partir de ahí cuelga toda la piel, que te caes sola después del segundo, del tercer embarazo, ¿no?, eso es algo que por mucho que tú hagas, no vas a recuperar, ¿no?, en los siguientes planos, ¿no?, y la musculatura, esa madre no tendrá una imagen de su cuerpo, o un cuerpo con, además, otros cantos, problemas, es como la altura de abdomen, etc., etc., es decir, que también, desde el planamento, hay una especie de insensibilidad, ¿no?, como yo, como yo, por ejemplo, una persona de confianza, me decía, si te explico lo lógico mío, ¿no?, desde el cabo de pariente, después de una cesarea de recursos, de no sé cuántas horas de parque, si esperéis que me lo explican las cosas a las otras, ¿no?, y llega al ginecólogo, etc., a palparme, que nos hacía cuatro horas, y me dice, uy, ¿te hemos sacado al niño, o lo hemos dejado dentro? ¿no?, ginecólogo, etc., pues claro, si no estamos trabajando, la sensibilización, también, en todos esos otros planos, imaginaros a una mujer, ¿no?, después de no sé cuántas horas de parto, una cesárea, ¿no?, dolor físico, dolor emocional, ¿no?, y que venga la persona, unas semanas después, te va a pasar el test de depresión postparto, y te dirá si se ha dejado al niño dentro, ¿no?, no sabemos que no es por lo que queremos, ¿no?, es que no hay una conciencia, ¿no?, sobre eso, porque, en parte, utilizamos el cuerpo como espacio para, para mostrarse la capacidad cultural, ¿no?, en el que nosotras podemos, ¿no?, y podemos mejorar, es esa idea de la meritocracia, ¿no?, oculta una realidad en clave estructural, ¿no?, es mérito propio, o depende mucho, ¿no?, de las circunstancias de cada uno, entonces, ojo, porque tenemos referentes, ojo, ¿no?, entonces, yo creo que la línea que planteaba, bueno, en este sentido, las dificultades de afrontar la maldadidad por un periodo especialmente sensible, donde aceptamos y darnos cuenta muchos discursos, ¿no?, desde diferentes frentes, desde diferentes lógicas, ¿no?, que acaban, ¿no?, siendo una presión asumida, como el poder simbólico ejercido, contra la madre, ¿no?, que queda absolutamente la distancia. Y como decimos a los chicos en la facultad, aquí tenemos una distorsión profesional, porque nos vemos todos los medios de comunicación, y comparamos, ¿no?, y somos enfermos de la comunicación, pero lo normal del consumidor no es eso, lo normal es así, tal, o la que encontré en la consulta, ¿no?, entonces, ves que hay revistas que se situan aquí, ¿no?, revistas que se situan dentro de mi cosa, revistas que te hablan de la maternidad, como tu perpetración de la madre tierra, pero te obligan a una serie de cosas que también, ¿sí?, incluyan otras pronuncias en la maternidad. Pues yo no soy experta en temas de cuerpo, y eso sí, a colaborar a la externa hoy, a mi proyecto de decor, y sí me ha gustado mirar todo lo que había trabajado, de la maternidad, cómo se asocia, ¿no?, a este tema, el cuerpo, que habéis apuntado, de todas ellas muy interesantes. y no hay que decir que hay que decir que hay que añadir la antropología, sino que realmente tiene que haber un diálogo entre ambas, porque, al final, creo que hay factores más culturalistas, en el sentido de que se pueden definir más ciertas problemáticas a partir de cuestiones qualitativas, de cómo se entienden las perspectivas que hay y las diferentes que existen, pero también creo que no se puede abandonar la condición humana. Y la condición humana me refiero a nuestras limitaciones materiales, ideológicas. Creo que en ocasiones, desde las ciencias sociales, nos olvidamos de ellas, y quizás hay una misma parte que pueda aportarnos mucho a la hora de definir, pero tiene que ser, o sea, tiene que ser en el diálogo. Yo ahora, porque estoy en el trabajo, porque yo estoy de antropología, y en la antropología, bueno, se tiene, al menos en la rama que yo estudié, se tiene en cuenta. Y sí que hay circunstancias en las que no podemos obviar o decir que podemos sobrepasar nuestra naturaleza. Y eso no es así, y es cierto que quizás en un momento en el que pondero más, o que ahora podemos explicar en el que pondremos ese peso, y ahora otro. Pero no dejamos de tener esa raíz. Me parece muy cierto. El activar, dialogar, el activar en el sentido de no alejar posiciones, sino que a veces, en esos diálogos aparentemente imposibles o paradójicos, podemos encontrar puntos en común, y no prejuzgar, a veces cuando hablamos de las redes sociales, de esta reconstrucción de la tribu, como el paradigma de la preocupación, de la lucha, de la desigualdad del género, y a veces lo que hace es perpetuar, o perpetuar de estos mitos, o de las imágenes, o de los estereotipos, en lugar de luchar contra ellos. Y quizás alguien tenemos que ser más los estimuladores de la actividad de la audiencia. Como una de las coordinadoras del proyecto Miriapoc, solo agradeceros una vez más, que hayáis dedicado una tarde, un día entero, a estar aquí. La universidad tiene ganas de estar en la sociedad, y a veces nos cuesta también por nuestros horarios, en fin, porque este debate es mucho más enriquecedor y productivo, que cuando nos podemos hablar con nosotros mismos. Ha sido un placer, y desde el acuerdo que esperamos, que tanto las ponentes, como los asistentes, os llevéis cosas a seguir pensando, sobre todo, sobre todo, sobre todo, en tiempos de, ya conoce de la arena, en tiempos neoliberales de competición extrema, que nos llevemos todas, compartir experiencias y redes de acción. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.